hola hola ff en el chat, ¿me escuchan? chatsito headsinis hola, ¿ya me escuchan? otra vez, ff en el chat, ff en el chat comprobación hola, ¿ya me escuchan? yo no escucho a mi mismo muy buenas, aquí no vamos a hacer copyright de introducciones bien, hola, hola buena vez chicheñol este directo es especial porque deseo compartir a la comunidad en general sobre todo a los actuales creadores que también están empezando o futuros creadores o gente que tan solo le interesa el tema bueno todos los que están volviendo, bienvenidos de vuelta y los que no, pues bueno bienvenidos al canal mi nombre es Héctor, eso es muy obvio, ¿no? y bueno, yo quiero compartir mi punto de vista y consejos para que les puedan llegar a servir que quede claro yo todavía no soy canal grande soy un canal muy chiquito y todavía no tengo en teoría pues todavía no tengo éxito en sí lo que se puede llamar éxito en cuanto a experiencia en monetización y todo eso ya después de sino que bueno para este punto del canal y en este directo les platico que acabo de conseguir en la tarde la monetización gracias al apoyo de todos los mil los mil se alcanzaron en por ahí como el 5 de enero y el último requisito para empezar la revisión porque primero hay que contar los requisitos para que te revisen esa revisión fue muy interesante empezó el lunes y bueno, contra todo pronóstico no tardó ni ni 4 días en menos de 72 horas me hicieron caso a la revisión y hoy mismo me llegó un correo tarde de que mi canal había entrado en revisión y a las 3 horitas 2 horitas ya me lo habían habilitado pero bueno no vengo a contar nada más eso sino a compartir un poquito de contexto en mi experiencia personal está esa frase de como cada quien habla de la fiesta según le va cada quien a quien le fue mal en la fiesta pues fue una porquería de fiesta y a quien le fue bien pues que buena fiesta entonces más que nada vamos a hablar mientras tanto pues aquí el monito este nada más aquí en lo que hablo bueno a ver miren yo primero que nada por qué decidí yo siempre me han gustado los juegos y desde que empecé con juegos online me quedé jugando juegos online yo empecé por un jueguito que se llama Soldier Front o Special Force lo jugué muchos años y anduvo por muchas páginas y por ahí todavía sigue medio vivo pero bueno es un juego que está lleno de hacks y todo desde ahí empecé con mis primeras comunidades y a crear yo mis primeros clanes y ahí tuve mis primeras experiencias como con gente en línea de ahí jugué mucho tiempo un juego llamado Grand Fantasia que aún existe pero bueno lo terminé de dejar de jugar porque son MMORPG super o sea son eternos y ahí también en esa comunidad de Area Games durante unos años yo llegué a tener el taxito este de GameSage sabio de juego de que prácticamente en resumen éramos personas que sabíamos mucho del juego teníamos mucho tiempo libre para invertir en el juego y ayudábamos directamente a administradores y bueno de ahí de ahí digamos que me nace el gusto de que hay un poquito de manejar gente que es la de administración y bueno ya pues estudié normal estudié bachillerato ya digamos mi formación antes de iniciar la universidad había decidido venir a Colombia por gusto salí del bachillerato con énfasis en fisico-matemáticas y al final en lo que esperaba venir a Colombia estudié un semestre de matemáticas pero medio-medio matemáticas puras pero solamente un semestre y de ahí ya me vine a Colombia y busqué ya tenía buscada una carrera que hacía más énfasis en lo que a mí me gusta que siempre fue la música yo soy músico estudié una tecnología aquí en Colombia que se llama tecnología en informática musical y también estudié una carrera profesional aquí en la misma en el mismo lugar aquí en Medellín Colombia que se llama artes de la grabación y la producción musical entonces yo soy un profesional en artes de la grabación y producción musical y pues ya actualmente pues me también me me agrego el administrador server owner de pues bueno administrador de servidores de Minecraft Pocket Edition y bueno me envicé obviamente antes del Minecraft pues bueno de gran fantasía brinqué a League of Legends y de League of Legends yo me he quedado ahí siempre me gustó el juego competitivo también de ahí de ahí es que yo conozco a Hitsu que Hitsu es el otro administrador de estos mundos de Minecraft y ya digamos que así de rapidito llegamos como a la actualidad de Minecraft y todo bueno como yo invertía tanto tiempo igual mientras estudiaba en los juegos eso fue digamos mi motivante a darle una oportunidad a que si ya invertía tanto tiempo jugando este pues tratar de compartir eso entonces bueno aquí viene la primera experiencia yo intenté en Twitch primero iniciar en Twitch y me esforcé bastante empecé en enero del año pasado y me costó mucho siquiera alcanzar la media de tres personas la media en las transmisiones pero si se logró que es que en Twitch con la media de tres personas ya puedes empezar a recibir bits y no sé qué pero bueno yo me di cuenta que de los juegos es un poquito complicado algunos juegos en cuanto a comunidades entonces primer consejo para quien va a decidir tratar o moverse en el mundo de los gameplays en YouTube primero decida decida bien que juego o hagas una lista de juegos que le gustan que por ningún motivo elijan un juego solamente por trending o sea si es bueno que sea un juego conocido pero que sea un juego que también le guste ejemplo a mí la verdad no me terminó de gustar Fortnite y por lo tanto tampoco me gustó Free Fire aunque le di el chance y aunque esos juegos den dinero entre comillas porque pues no significa que porque juegues Free Fire ya vas a tener dinero no pero aunque son juegos muy famosos pues si yo no los disfruto o no le encuentro ningún chiste no tiene sentido entonces esa es mi primera recomendación tiene que ser algo que si les guste y que de alguna forma complemente pues que no dejen de prepararse esa formación yo si recomiendo formación y voy a explicar por qué después en mi caso desde mi perspectiva elijan un juego que también tenga una buena comunidad yo en mi caso aunque elijo Legends me gusta mucho y luego de vez en cuando me verán jugando League of Legends aunque no les guste o no me vean de pronto lo que se será por gusto propio pero hay comunidades difíciles yo me di cuenta que ahí no apoyaba mucho a la gente ahí se maneja un nivel de toxicidad muy alto es como intrínseco al juego o sea si no eres tóxico ahí es que no juegas ese juego entonces la gente en vez de apoyarte si eres buen jugador eres una porquería si eres mal jugador eres todavía una porquería y si eres un profesional también eres una porquería que si juegas en Estados Unidos también eres una porquería porque es mejor que tú Europa y si eres europeo también eres una porquería porque es mejor que tú China y si eres chino también eres una porquería porque es mejor Corea y si eres coreano también eres una porquería porque hay otros coreanos más pros que tú y si tú eres coreano y estás en un equipo super pro también eres una porquería porque porque no ganaste el mundial y si ganas el mundial también eres una porquería porque perdiste el otro mundo Siempre tú eres un asco Para la gente Ahí en la mayoría No sé, son envidias Muchas cosas Entonces yo concluí con que iba a buscar otro juego Entonces yo decidí, voy a darle una oportunidad a Minecraft Que como a mí siempre me ha gustado Construir, crear Siento que tengo un poquito De paciencia, dedicación Ingenio, bueno, le voy a dar la oportunidad Y yo empecé con Minecraft Ahí está Yo lo empecé en YouTube, no en Twitch O sea, yo decidí dar la oportunidad de Twitch Y hice mi primer directo, ese de mi primer directo De Minecraft Pues aquí viene otro punto importante Desde ese directo Yo vi que si la comunidad era más amigable Desde el primer día que hice el directo Yo vi que sí, que la gente es más amigable Como aquí no estamos compitiendo Sino más bien estamos como tratando De crear así comunidad Y luego la gente es su clan Entonces Primero empecé a buscar gente Pero en otros servidores Yo empecé, yo no sabía nada de Minecraft Nada, nada, nada De hecho yo pedía a la gente que me enseñara a mí A jugar Minecraft Y así me puse a jugar Minecraft Me guiaban, yo tenía una duda Y me decían Pero eran servidores así normales Pero yo notaba que esos servidores No tenían nada casi De lo que yo veía que tenía el juego No lo encontraba Traté de jugar en los servidores predeterminados Pero tampoco me fue bien Pues o sea, me refiero a que a veces estaban estables Pero trataba de hacer un grupo Con dos amigos, tres amigos Y se caía No sé, el servidor me sacaba Los servidores predeterminados A veces te sacan Y cuesta mucho trabajo entrar Cuando hay mucha gente Y al final eso era un desastre Porque a veces pasaba todo el directo Intentando siquiera conectarme Con gente de ahí del chat Y Entonces no sé Llegó un punto en el que yo dije No, pues tengo que investigar Cómo más mejor yo hago mi servidor Porque yo no encuentro Un server como que me guste bien Y no, no conozco Busqué muchas de esas páginas De donde están los listados de servers No, nada Y pues decidí Decidí a empezar Yo encontré a Ternos Para empezar un server gratis Y bueno, esa historia Algunos ya la sobran Ternos proporciona servidores gratis Para Minecraft Incluyendo Pocket Edition Entonces dije, bueno Ahí digamos fue donde ya Como de hecho ese server Es tan intuitivo Que de ahí empecé a ver Ah, mira, aquí está esto Aquí está esto Aquí está esto Y mucho Google En resumen, mucho Google Y bueno, no voy a hacer Mucha énfasis en ya Cómo crear un server No, no es tema Bueno, si ya deciden Su juego y todo Bueno, también tienen que ver Unos aspectos importantes Su edad Yo sé que muchos De los que empiezan Yo veo que incluso De los que me siguen Son menores de edad Varios de ellos Y que los que están Empezando sus canales También O de pronto Tienen intenciones De en un futuro crear Pero son de pronto De muy jóvenes O algunos no son tan jóvenes Pero también les llama La atención Pero bueno Hay cosas que hay que ver La realidad de cada quien No tienen que hacer Las cosas igual como yo Pero tomen lo que les sirva Si tú eres menor Obviamente Pues no Pues hazlo de gusto Y no esperes Que no lo hagas Porque esperes Monetizar Y eso Porque pues bueno Hay reglas Y los menores de edad Es más complicado Puedes tener un canal Sí y todo Pero bueno Eres menor de edad Y hay políticas nuevas Que te perjudican Un poquito Pero eso no quiere Así que sea malo Del todo Hay muchas cositas A tomar en cuenta Que son las principales De este directo Por eso no las estoy dejando Para el comienzo Sino como para la mitad Del video Lo más Lo que yo siento Que es más valioso De todo esto Que estoy diciendo Otra realidad Es que se necesita Alguna forma Para subir contenido Ya sea tu celular Grabando algo Puede ser que estés Hablando de un tema No tiene que ser Específicamente Que lo juegues Puedes tener un canal De juegos Aunque no sea Tal vez gameplay Pero sí puedes hablar Del juego Ya sea otra cámara Que no sea celular O incluso Existe hasta el podcast De que hay gente Que nada más Hace contenido en YouTube Únicamente graba su voz Y va haciendo Así un tipo Powerpoint De diapositivas Pero en video Va poniendo imágenes Y todo Y ni siquiera Es que grabe Realmente pone imágenes Y graba su voz Puede ser que tu celular Te corre el Minecraft Pero de pronto No es muy bueno Para grabar Pero de pronto Sí es un poquito No es una gran calidad Pero si a ti te gusta Y quieres empezar Pues puedes empezar A probar Con lo que puedas Con los recursos Que tengas O tu computador En mi caso Yo la verdad Tenía un laptop Toda la vida Y con eso En ese laptop Podía jugar bien Pero yo no podía Transmitir y jugar bien Y yo Cuando me planteé Tomarme en serio Intentarlo de los directos Desde Twitch La verdad Pues sí Yo sí tuve que hacer Una inversión Pero Apuntada a esto Yo dije Me voy a conseguir el PC Como sea Lo voy a tratar de sacar En mi caso Fue un crédito Y de ahí dije Bueno Voy a Voy a arriesgarme Voy a tomar el riesgo De aprovechar Como todavía La oportunidad Que yo tengo De que mi familia Me está apoyando Y todo Pues voy a aprovechar Eso Para tratar De sacarle Un jugo O algo Es un riesgo Eso tienen que tenerlo claro Entonces si son Pequeños No se No se No se desesperen Porque antes Es bueno Porque tienen tiempo Para Asimilar cosas Que yo les voy a decir Que yo Si quieren las toman Si no las dejan Pero pueden asimilar Muchas cosas Que yo voy a decir A modo así como De lista de tareas De que tienen que ir Entendiendo Y pues tienen Todo el tiempo Del mundo Para hacerlo En lo que obtienen Recursos Y habrá el afortunado Que ya tiene Para comprar De una micrófono PC gamer O celular Super Chidori 100% 8K Del futuro Bueno Hay muchos casos Cada quien tiene Su realidad Acomódense A esa realidad Pero tengan presente Eso Que mínimo Se necesita Alguna forma De subir contenido Y Si no tienen Buen internet Pues bueno Subir entonces Videos Pero si pueden Darse la oportunidad De transmitir Yo si les recomendaré Que puedan empezar Transmitiendo en vivo Y le voy a explicar Un poquito más adelante Entonces Si tienen los recursos Bueno Bien Y si no También Porque les digo Cosas que tienen Que ir asimilando Vamos a pasar a ellas Cierto Bueno A ver Leo tantito Víctor Te acuerdas De una vez Hablamos de esto En un directo De LOL Perdón Perdón Estoy un poco Perdido En el chat Ahorita si Escríbanme Yo leo tantito Ah bueno Sanrelto Es de mis Seguidores Más antiguos Él sabe Que empecé Así En Aternos Pero bueno No vamos a hablar De como en Minecraft Empecé Realmente Es como YouTube Conceptos Que le sirvan A todos Porque no Todos van a jugar Minecraft Entonces Yo ya tenía aquí Preparado Para mostrar Cositas De pronto Ya después Que haga dudas O algo así Puedo Pero bueno No quiero hacer Tampoco Extenderme Demasiado Pero es bastante Contenido Lo que quiero decir Vamos a cambiar Aquí Si se filtra Un pack Por ahí Me disculpan No mentira Bueno Miren YouTube Pues se crean Su cuenta Y todo Normal Cierto Pero Tiene Muchos Pequeños Detallitos Importantes O sea No solamente Es empezar A subir Video Y listo Y ya Como les digo Ojo Yo no soy Ejemplo Perfecto Y Hay muchas Cosas Que se me Pueden Mejorar A mi Pero no Vamos a hablar De que se me Pueden Mejorar No Les voy A aportar Lo que Al menos A un Nivel Digamos Elemental Le pueda Servir A todos O sea Yo no te voy A enseñar A hacer Miniaturas Porque bueno La verdad Yo hago Mis miniaturas Muy así Apenas Es que intento Medio editarles Cositas Y les pongo Su ratita Pero realmente No No hago Miniaturas Super pros Hay gente Que hace Muy buenas Miniaturas Algunas Ni tienen Miniatura Entonces No vamos A hablar De ese Tipo De detalles Pero si Bueno Tienen que Entender Que hay que Aunque sean Desordenados En su vida Pero si Esto les gusta Tienen que Ordenarse Un poquito Que es lo Mínimo Que yo Recomiendo Por eso Lo de la Formación Leer Mucho De lo que Youtube Ya está Aquí La información Pero hay Hay que Leerla Entonces Yo la Condenso Pero igual Yo animo A que Ustedes Vean Aquí Revisen Todos Estos Botones Por ejemplo Aquí Todos son De nada Más La Plataforma Youtube No es Como Tanto Control De Canal Pero Todo Eso Se Tiene Que Saber Página Principal O sea Que es Esto Hay Gente Que trata Como Por flojera O Por Ansiedad De Saltarse Pasos O sea Ellos Ven Esto Dicen Ah Si Esto Es La Página De Inicio Ya Easy O sea Facilito Y no Le ponen Cuidado A los Detalles A que Me refiero Con detalles De que A ver Esto Es un Botón Y le Das Click Aquí A ver Que Pasa Videos Subidos Ay Me Regreso Y aquí Dice Reproducir Todo Y aquí Dice Otra Cosa Y aquí Hay Otra Cosa Y Porque Esto Está Aquí Porque Personalizar Canal Y Se Abren Estas Opciones Oh Mira Aquí Dice Mis Subs Aquí Dice Mis Reproducciones Administrador De Videos Que Que Pasa Si Le A ver Que Es Lo Que Tiene La Página Como Se Comporta Así Se Ve Como Uno Nuevo Así Se Ve Mi Canal Si Me Explico O sea Tienen Que Tienen Que Repasar Todo A ver Ah Que Reproducción Y Lean Eso O sea Le Van A Salir Páginas De Youtube O Videos Explicando Páginas De Youtube O sea Yo Siempre Mientras Estoy No Transmito Y Mi Tiempo Yo Mucho Tiempo Lo Dedico A Estar Buscando Cositas Que Es Esto Que Es Esto Y A veces Un Video Que Habla De Eso Pero No Me Quedo Si Tengo Más Dudas Empiezo Buscando Listas De Reproducción Videos Que Me Gusta Esto Se Puede Poner En Privado O No Que Es Esto De Comunidad En Mi Caso La Comunidad Esta Pestaña Solo Aparece Cuando Tienes Mil Suscriptores De Ella Vamos A Hablar Más Adelante Cuando No Tienes Mil Subs Tienes Ahí Tienes La O Aquí Ya Vienen Cosas Editar Cosas Que Ya Tienes Que Pensar Aunque Tú No Tengas Tu Pc Gamer Todo Tu Pero Ya Puedes Empezar A Crear Tu Canal Para El Futuro Porque Bueno Paréntesis Yo Empecé A Subir Subir Por Subir Subía Cositas Y Y No Sé Yo Vi Que Eso Generaba Mini Centavos Y Yo Sin Hacer Nada Y Yo Lo Vi Muy Tarde La Verdad Me Arrepiento No Verlo Antes Yo Subí Unas Cositas Que A mi Me Me Gustaban Y Yo Empecé A ver Que Estas Poquitas Vistas Sobre Todo Esta De Ludovico En Audi Yo Vi Que Empezaba Bueno Yo empecé A subir Cositas Con la esperanza Aunque Ojo Esto Esto es Muy poco Buscado Y más En mi Caso Que yo Totalmente Desconeste Soy Yo Yo dije Ah Pues voy A intentar Subir Videos Y De ahí Empecé A leer O sea Yo empecé A tratar De En ese Entonces De tratar De Generar Publicidad Yo dije A ver Esa era Mi única Intención Tratar De Generar Anuncios A ver Que Yo No Tenía Ningún Suscriptor Tenía Si es que Pepinito Eres Kiddo ¿Quién sos? Listo Kiddo ¿Quién sos? Me perdonas Si no te recuerdo Algo Que oye Kiddo No te perdono Hablan en el chat Bueno Ustedes me están Ignorando tal vez Pero bueno Esto tal vez Les sirva Yo de aquí Fue que empecé A leer Todos esos detallitos Y ya cuando Decidí Hacer el canal De juegos Es que ahí Ya tenía Como La experiencia Previa Incluso aquí Aprendí Algo que vamos A hablar también Un poquito más adelante Que es Malas prácticas Mis consejos De malas prácticas O sea Yo les voy a dar Unos consejos Si ustedes los toman O los dejan De que Según mi opinión No deben hacer Aunque eso No se los diga A Youtube Porque ojo Hay cosas que no se dicen Por educación Como que hueles feo O algo así Si me entienden Hay cosas que no se dicen Y que Youtube No te las va a decir Pero muy probablemente Si se toman en cuenta O sea Te lo dicen Como por ahí Escondido A buen entendedor Pocas palabras Entonces vamos a hablar Algo de malas prácticas Ya tuve la experiencia Con este canal Cuando estuve intentando Explorar como funcionaba Youtube Les voy a contar rápido Una anécdota Yo Yo empecé a investigar A ver si Como se podía Intentar conseguir subs Y eso Y sucumbí al intentar Bueno Que es eso Del sub por sub Y yo dije Ah pues lo voy a intentar Para nada más Generar vistas O algo O vista por vista Y había plataformas Y había plataformas En las que tú Te metías Y tú por ver un video Te daban un punto Entonces ya tenías Derecho a que alguien Viera un video Que tú quisieras Entonces yo ponía Yo quiero que vean Práctica de piano Yo quiero que lo vean Y no sé si quieran Que le dé click al video Si les interesa Conocerme un poquito Por ahí No amigo Es que estábamos hablando Que sería una buena idea Si te hicieras una serie Tal vez para futuro También voy a tocar Ese tema de las series Voy a tocar temas Interesantes Quédense Quédense Bueno Ustedes hacen eso Esas malas prácticas Como de sub por sub Video por video Vista por vista Pues que creen Que Youtube Tiene obviamente Desde hace más de 8 años Tiene algoritmos O sea inteligencia artificial Basada en Machine Learning En ese entonces Ni siquiera era tan heavy Como Machine Learning Los que no sepan Que es Machine Learning Investíganlo Pero en pocas palabras Son Son formas en que Las máquinas Aprenden por sí solas Y eso es lo que utiliza Google y Youtube Actualmente Antes era algoritmo Pero bueno Desde hace mucho Ya te detectan Ese tipo de actividades Ejemplo Que tú entres a tu canal Y le des clicks A tus anuncios Que tú Que tú empieces a dar Suscripción Y luego otros Vienen sub Y luego sub por sub Todo eso lo detectan Y Youtube Bueno a mí en ese entonces Por estar experimentando A pesar de que fueron Como nada más 10 O sea ni siquiera Es que Uy obtuve miles de vistas No, no, no Primero perdí un montón De tiempo intentándolo Un montón Y no conseguí nada Y al fin Me metieron un strike Me advirtieron Me dijeron Esto es un aviso Esto es como un strike Tu canal Te lo vamos a devolver En una semana Algo así Pero si lo vuelves a hacer Bye bye O sea GG F F en el chat Y yo dije Ah no Ya me entendí Y empecé a leer más O sea Si me entienden Eso no sirve Que entiendan Que eso no sirve Para nada La multicuenta Tampoco sirve O sea ¿De qué te sirve? O sea ¿Para qué quieres sub Si lo que quieres es vistas? O sea Si lo que quieres es vistas No te van a ver No te van a ver Así de simple Este contenido mío Yo sé que es muy complicado Y de hecho Algún día subiré Pero lo que yo suba En este canal Es de puro gusto Porque la verdad Es muy complicado Porque Mis gustos en cuanto a música No son lo popular Entonces no me interesa Tampoco ser popular Pero en el caso Pues de los juegos Es otro tema Es otro nicho Es otro tipo de público Ya te comiste Tres anuncios Que rico Monetizado desde hoy Por eso estoy haciendo Este video Como compartiendo Mis experiencias No No, no Tú no puedes monetizar Si ya actualmente No alcanzas el umbral Mil suscriptores Pero ojo Que sean reales ¿Por qué? Porque también te piden Cuatro mil horas De reproducción ¿Qué son cuatro mil horas De reproducción? En el último año O sea No es en este año No, el último año O sea Desde hoy Hacia atrás Cuenta 365 días Tienes que tener Cuatro mil horas De reproducción Por ejemplo Este video dura Tres minutos Veinticinco Entonces si tú Lo ves completo Ya me diste Tres minutos Veinticinco Otra persona Tiene que verlo Ya me dieron Seis minutos Con cincuenta segundos Y así Sumando 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 Hasta que acumule Cuatro mil horas En este No importa que yo tenga Un millón de vistas Este canal No tiene No tiene cuatro mil horas De reproducción En el chiste Para eso es el Analíticos Yo no les voy a mostrar Absolutamente todas las pestañas Pero sí Voy a hablar de algunas Porque es necesario Por ejemplo Aquí me dice Intervalo Aquí dice Tiempo de reproducción En horas Me sale Cuatro punto siete Imagínate Este Vamos a ver De los últimos Trescientos sesenta y cinco días En un año Han visto solamente Sesenta y un horas Este canal Es muy poquito Para los estándares De YouTube Es muy 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 Pero muy Muy poco Y las vistas En un año También Siete mil Seiscientos Para mí La verdad De cuando la empecé Para mí Era mucho La verdad Empezar a tener Cada cuarenta y ocho horas Más o menos Cuarenta vistas Así Estas cuarenta Siguen así Desde hace como Cinco años O sea O menos No sé No sé Desde cuándo Es el origen A ver Vamos a ver El origen El origen Es 2012 Imagínense Desde hace Como cinco años O por ahí Aquí creo que fue Cuando intenté Empezar a hacer Cositas Creo Solamente algunos Videitos Subieron un poquito Y siguen teniendo Sus poquitas vistas Pero Este canal Ya les dije No es el objetivo Este es mi canal Personal O sea Este es mi canal Así más espiritual Si a alguno le interesa Pues lo mira Por ahí Pero Empezar a tener mil subs Recién monetizados Tienes que tener Así las horas Bueno Por eso de las horas Es que no hagan eso De sub por sub Eso no sirve Por ejemplo Cuando yo haga Un directo Así tipo Yo ya lo propuse En un directo anterior Si yo hago un directo Tipo Viendo canales De subs Con ese título Sería para que yo Entre a su canal Y lo vea y todo Pero no sería Con el objetivo De que yo me le suscriba Al canal Y de que Los que yo vea Se suscriban a mi No 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 Porque a mi de nada Me sirve Que tu vengas Al canal Y me digas Hola Ve mi canal Y yo digo Ok Yo entro a tu canal Y yo veo que es puro Free Fire Y yo no se nada De Free Fire Y yo no consumo Free Fire Para que me suscriba A tu canal De Free Fire Si yo no voy a ver Tus videos Entonces no me vas a generar Horas No me vas a generar Ni vistas Ni anuncios Ni me vas a decir Hola De que me sirves Va a servir como un número Bien triste Yo prefiero tener Mis mil Mis mil doscientos veinte Ya Bien así Trabajados Que tener cinco mil Y que suba yo Un video como este En el directo Y que yo en el directo Este en cero O que este una persona Ahorita Como no es Minecraft Pues está en trece De pronto A gente que le interese Lo del canal Pues se quede Lo vea Pero Si me explico O sea No estarían ustedes Ahí Si realmente Yo hubiera hecho Ese tipo de práctica Y las voy a comentar Entonces yo aprendí eso Hay que revisar Y ir conociendo Las funciones Actualmente eran más Más elaboradas Todavía pueden entrar A la versión clásica Que era esto Entonces yo empecé así Botón por botón Volver a YouTube Bueno este no Este botón no existía El panel Yo decía Ay a ver Aquí que es esto Aquí están los videos Que no sé qué Antes aquí aparecía Lo de la monetización Antes En este canal ¿No? Cuando no existían Los requisitos Comentarios Los analytics Y saber leer esto ¿No? Los analíticos Por eso es que O sea No basta con que ustedes sepan Ay miren la grafiquita Que bonito Más vistas Igual a más dinero No No O sea Más vistas Ok Más clics Pero no quiere decir Que es igual a mejor Eso ya lo sé Sin siquiera O sea Yo apenas empecé En este canal Gracias a todos ustedes La monetización De hecho Me sorprendió Que fuera tan rápido Que me la revisaran Pero yo tengo Mis teorías Que es lo que estoy Compartiendo ahorita Mi teoría De qué práctica Sucede Que creo que Les pueden ayudar Ustedes a que también Con suerte No lo prometo Pero con suerte Les pueda suceder Lo mismo En su momento Que ustedes Alcancen Los requisitos Y que Ojo Es que hay muchos casos De gente Que mínimo mínimo Los pueden esperar Un mes Es lo común Ustedes investigan Y hasta youtube Te dice que tienes Que esperar Un mes Así De a gratis Y luego te pueden Decir que no Y tú no tienes Forma de saber Si que hiciste mal Ni nada Bueno Solamente puedes Documentarte Y tratar de hacerlo mejor Y tú miras casos En internet Los buscas De cuánto tiempo Tú tarda la revisión Y vas a encontrar En los foros Gente quejándose De que no le han monetizado Vi un caso Que llevo seis meses Esperando Imagínense yo Qué siento De que yo ya Si me estoy en un punto En el que necesito Como ver Si esto sirve o no Y que me digan Que tengo que esperar Seis meses Es como Por eso les digo Los que son jóvenes No se desesperen Puede ser que hasta Les sea Word O sea Les beneficie Tener tiempo Para entender Todo esto Que estoy diciendo Con calma Lo repiten Porque lo van a tener Que saber En cambio No esperen A tener el tiempo Encima Y querer hacer Todo al aventón Porque así no funciona Lo que se importan Son las horas De reproducción Y tener mis subs Sí, sí, sí Sí, cuatro mil Fue una pregunta Y si no tengo PC Como dije Sanredto Al principio Pueden comenzar Con lo que tengan Eso lo comenté En lo que tienen Cosas mejores Pero aunque Ustedes todavía No tengan el PC Como el mío Que no es el mejor PC Pero al menos Yo lo compré Y le dije a la persona Yo necesito un PC Que me sirva Para transmitir Y yo sabía Y yo sabía que tenía Que tenía que poner El internet Capaz De transmitir En vivo O sea Yo también Tuve que empezar A pagar internet Propio Aunque hay un internet Aquí ya general De esta casa Pero yo dije No, yo necesito Mi internet Porque yo no puedo Estar Que me dé lag De vez en cuando No, no O sea Y Pero bueno Actualmente Para Es una buena noticia El internet Cada vez es más barato En algunos países Cada vez Por lo que costaba Antes Un gigabyte Un gigabyte No sé Gigabyte de velocidad Bueno Lo conocemos como megas Yo tengo Un mega Yo tengo 10 megas Ya antes El estándar Era 10 megas Hace poco Ya en México Ya el plan más barato Son 50 megas De bajada Pero lo que importa Son los de subida De subida No los de bajada Para transmitir Importan los megas De subida Pero bueno Como les digo Ya con el tiempo La tecnología Ya eso Eso no va a ser un problema Y aunque tengan solo celular Pues si no pueden transmitir Porque su red Pues sea de casa Y todo Y entonces Pues graben Pero bueno Si pueden transmitir Yo Yo recomiendo Empezar transmitiendo Yo Yo no puedo hablar Por el caso De los que empiezan Con videos Porque es más difícil Si se puede Obvio Porque así Muchos se le hacen Pero es más difícil Y con más razón Tienen que dominar Lo que yo les voy a explicar Los que Lo que les estoy explicando Primero dominar La plataforma Entender Todo esto Bueno Esta pantalla Era la antigua Actualmente ya Está una más Como más dinámica Más comprimidita Que funciona muy bien Que es esta La vista actual Donde te muestra Aquí tus suscriptores Actuales Un resumen Miren Este canal Tuvo un 6% De aumento Por si solito Bueno Mejores videos Bueno Saber que hace Todo esto Subir un video Crear Que tengo en crear Transmitir en vivo Miren De esta pantalla Anterior Perdónenme Si de pronto Alguien siente Que este video Está muy largo Pero bueno A mi me gusta Darles todos los detalles Full full Por eso a mi no me gusta Mucho editar video Me gusta así Que tengan los detalles Aunque se genere Un video larguísimo Pero quien lo vea Les prometo que sirve Cuando ustedes se van Aquí a canal Esta pantallita Siempre me ha gustado Porque aquí te muestra Todo está bien En derechos de autor Ok Si no saben Que derechos de autor En youtube Como funciona Está la información En youtube Sobre derechos de autor Youtube Tal vez de flojera Pero vale la pena leerlo Yo voy a comentar Algunas cositas Que de ejemplo Que la gente mal entiende Estado de los lineamientos De la comunidad Todo bien Y aquí capacidad Para subir videos Más información Esto es de más información Aquí uno sabe Que es esto Aquí Android Y que bueno A ver que agrega La información básica Miren aquí ya te dan Todas las reglitas O sea Accede a youtube En la parte Bla 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 Agrega el título La información Que se muestra debajo Miniatura Es la imagen que ve A ser público Si el público es infantil Debes indicarnos Tu video contenido Si ustedes son niños También les cae la copa Pero algún día Cumplirán 18 años Y ya se les desbloquea Ojo Que hagan un video Que no es para niños No quiere decir Que tengan que hacer Un directo Diciendo groserías Por ejemplo Eso no aplica Aquí van leyendo esto 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 Yo alguna vez lo leí Tú 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 Y así con calma Y cómo subir Y si quieren Y si quieren Después profundizar Transmitir en vivo Introducción a las transmisiones Todo esto Esto es lo que yo aconsejo Tómense el tiempo De irlo leyendo Con calma Lo que no entiendan Lo buscan Un Ryzen 5 o 6 de RAM Puede transmitir Repiola Hay muchos que pueden transmitir Se asesoran O sea Yo en mi caso Es una GT 1050 Ti De gráfica Y un procesador Intel i7 4700 Pero no quiere decir Que tengan que usar eso Y no es obligatorio Tener dos pantallas Yo tengo una pantalla Y yo leo el chat En el celular Entonces O hay gente Que solo usa el celular Y ya Y así empieza Y puede empezar Puede empezar a aprender Así O sea Tal vez no tenga De una muchas vistas Ni yo genero muchas vistas Yo considero Que no genero muchas vistas Pero Pero igual O sea Uno tiene que empezar Por algo Aquí ponen Bueno Eso de la cercadez No estamos ahí Esto hay funciones De nuevo Vayan leyendo todo eso Por cada cosita Aquí se Aquí se condensa Lo que es el canal Videos más largos Ahora puedes subir videos Creo que esto Se habilita Cuando confirman El correo electrónico Nada más Pero eso hay que saberlo Hay que saber Que al principio No vas a poder Imagínate que ustedes Nada más por la prisa Hacen un video De 20 minutos Abren su canal de YouTube Y directo subí el video Y YouTube te dice No, no, no No puedes Y tú ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Pues aquí ¿Por qué no tienes habilitado Videos más largos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no confirmaste Tu correo electrónico? Por eso Videos privados y restringidos Te permite tener videos privados ¿Qué es eso? De que un video lo subes Y lo pones en privado Que nadie lo vea Solo tú O lo restringes Es que solamente La gente que tenga el link Puede ver el pack Pues te subes tu pack Y lo censura Bueno, no hagan eso No es mentira Pero sí hay casos O sea, eso sí pasa En la vida real Hay gente que tiene videos Que no son aptos Pero los esconde Y pues bueno Está escondido Miniaturas personalizadas Son las imágenes Estas que uno sube De una rata Y esas imágenes Que uno ve aquí De los videitos Pues eso es ¿No? Las miniaturas Que las mías son horribles Pero bueno Eso no es el tema Superchat Esto es lo que yo acabo De tener ahora Con la Ahí se dice No apta Porque yo no tengo monetización Si no tienes monetización No tienes superchat URL personalizada Ah, que Si ustedes le ponen aquí Solo, solo 12 notas En este canal Aquí aparece ¿No? Tal vez en algún momento Alguien Vamos a poner Esto con detalle Si alguien pone Solo 12 notas Así Sin esto Este canal Es un montón de números Y ya Esos también son detallitos Que lo pueden ir haciendo Sin tener el equipo O sea, lo pueden ir Configurando el canal Con todo La paciencia del mundo Sí, que flojera Pero bueno Un día te despiertas Y dices Ay, voy a configurar Alguito de YouTube Y otro día te le va Así era yo Cada día me despertaba Y le iba configurando Una cosita Otra cosita El loguito este No lo tenía Es sencillo Pero yo dije Bueno, hoy Hoy voy a hacer Mi loguito Hola El de gameplay No me da Lo que era la animación Yo quería hacer Un canal de gameplay Y una animación Pero me da Pues tú Tal vez en un futuro Te guste Te animo a que Si lo vas a intentar Después Ve configurando tu canal Ve configurándolo Porque Todo esto de personalizar Ve pensando Ah, miren el banner ¿Qué es esto? Entonces Ustedes buscan Una cosa así De banner template Así YouTube banner template ¿No? Bueno ¿Por qué mencioné En el comienzo Del directo Que recomiendo La formación? El inglés Les va a ayudar mucho O sea Créanme No quiere decir Que sea un requisito Pero Por ejemplo Aquí YouTube Ya les da directrices ¿No? Para Como Para la cabecera En cada dispositivo Blablabla Te da Cómo cambiar La cabecera De canal Directrices Del tamaño Plantilla Miren Esta plantilla Ustedes Eso Cada quien lo hace En algún momento De su vida Con YouTube Ustedes Tienen que subir Una imagen De estas dimensiones Que YouTube Les dice Bueno Eso es un zip De templates Pues ustedes Abren ese zip Aquí les dice Que tienen que hacer Una imagen De 2500 Algo así 2000 y tantos Por 1440 Ustedes tienen que pensar En esto Esto lo pueden hacer Tal vez en un día O dos Lo pueden dedicar Dicen Bueno Que banner Voy a tener Y tienen que generar Toda esta imagen Y aquí te dice Que va a salir En cada cosa O sea Esto va a salir En TV Si entran en TV Esto sale En computadora O sea Lo máximo Que sale en computadora En tablet Sale este Y en un En una cosita chiquita Así O en celulares O sea Esto es lo que sale En el celular O sea Entonces aquí En esta región Ponen todo lo importante O sea Todo 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 Lo que relevante Aquí Y aquí Pues ya aparte De la imagen Efectos Cosas irrelevantes Pero bonitas Esos son detallitos O sea Hay muchas cositas Que hay que ir haciendo Bien o mal Algunos lo hacerán Mucho mejor que yo Yo no estoy diciendo Que lo mío Es un ejemplo De banner No Simplemente yo Por eso Este 12 notas Está en este espacio Que ellos me recomendaron Y esto lo hice así La verdad Al aventón Yo nada más puse Unas partituras ahí Pero yo lo hice No vayan a tomar Imágenes De copyright Que es copyright O sea Una imagen Que no es de ustedes Solo porque creen Que la pueden tomar No caigan en ese error No tomen imágenes Que no sean suyas O sea Traten de hacerla O asegúrense Que sean imágenes Marcadas Como Creative Commons Son otras cosas Que tienen que buscar El Creative Commons Son cosas que ustedes Sin pedir permiso Las pueden utilizar Bajo ciertas condiciones Por ejemplo Yo De En el canal En el canal Pues ya Desde YouTube No No sé de alguien Que haga screens La verdad Que yo conozca Que les pueda recomendar No Por ejemplo Miren esta ratita Esta ratita Si la tomé de internet Pero busqué Que fuera una imagen Que pudiera utilizar Con Creative Commons Pero a mi Creative Commons Me obliga A que O sea Esta imagen Me decía Que la podía utilizar Con o sin Modificaciones En este caso Con modificaciones Pero tenía que dar Esto Este link O sea Licencia de la imagen En la miniatura Y miren que ustedes Entran Ahí está esa ratita Y aquí está Miren Algunos derechos Reservados Esta cosita Queda flojera Pero es importante Porque esto te salva De Pues El contenido Protegido por derechos De autor Entonces Un día pueden despertar Y leer sobre derechos De autor Para YouTube O para lo que sea Esto aplica para Todo Todo en la vida Cuando se trata De contenido Entonces dice Eres libre de Compartir Copias Y redistribuir El material En cualquier medio O sea Yo les puedo pasar Este link En el discor La ratita Y listo Sin problema Y si la adapto Si yo lo adapto Que es lo que yo hice Lo adapté O sea Que lo rehagas O lo transformes O crees algo A partir de este material Para cualquier propósito Incluso comercial Entonces aquí Monetización Yo puedo usar Esa rata Pero aquí dice Que yo no puedo Revocar nada de esto Pero tengo que Aquí está La atribución Tienes que dar El apropiado crédito Provee un link A la licencia Y indica Los cambios Que has hecho Bueno Yo tal vez no especificé Los cambios Pero pues Obviamente Le puse un casco A la rata Y la puse por ahí Tienes que hacerlo O sea Tienes Nada más Solamente de eso Entonces yo Pues hice eso Probablemente Si no lo hago Probablemente Ni me reclamen Pero que tal Si sí Entonces mejor No le jueguen Al mergas Me tragué pedazo De anuncio Estaba rico Así delicioso Pero bueno O sea Entiendan Entonces bueno Espero que eso Ha quedado claro Hay que Hay que Familiarizarse Con toda la plataforma Y ir leyendo Bueno yo Por ejemplo Yo que tomo en cuenta No Para tratar así Como de De todo lo que he dicho Es bueno Que investiguen más O sea Profundicen No se queden Con lo que yo les diga Úsenlo como Una profundización Tienen que pensar Obviamente Con el tiempo Su contenido Yo acá también Pese un banner La misma historia Luego puse Estos linkitos El instagram Ahorita lo tengo muerto Pienso revivirlo Pero por ejemplo Eso lo pone Yo pensé En mi descripción Ustedes piensan A ver Ustedes deciden Cómo ponen su descripción Aquí es cuando ya Tienen muy clara La idea de que es el canal Eso es lo que tienen que decir Aquí si comparten Un tipo de dirección La ubicación Esa la pueden cambiar Hay mucho Relacionado a esto Donde estén Yo les recomiendo Y aquí están los vínculos Que ustedes los pueden editar Cuando le dan A este Personalizar canal Ahí es donde ya empiezan Cosas importantes Aquí está el discord Por ejemplo En mi twitch El instagram Que voy a revivir El link del paypal Para las donaciones Que ha habido poquitos Pero bueno Les agradece el apoyo Que ha habido Esas cositas Las pueden ir pensando Yo que voy a poner De links Oh necesito un instagram Oh no Yo quiero tener un facebook Pues un facebook Yo quiero tener un twitter Pues un twitter Yo quiero tener un no se que Pues orale Ahí lo pones Ese va en el servidor Donde perdí muchas horas De mi vida Si Este es el primer servidor Por eso lo dejo Ahí está el origen Tienen que pensar En su nombrecito Yo toda la vida Fui Ectozool Entonces decidí Pues Ectozool Quedarme con el Ectozool Ectozool TV Había empezado con Ectozool TV Minecraft P Pero bueno Ustedes pueden cambiar El nombre del canal Siempre Creo que un número Limitado de veces Así que piénsenlo muy bien Y ya no lo pueden cambiar Si llegan a 100 mil Y espero algún día Llegar a 100 mil Y contarles como es eso No espero Yo ni yo sé Ahí necesito ver Mis videos de Ectozool Del futuro Porque Ni yo sé Todo Todo configúrenlo bien Pueden ir configurando cositas Eso es muy importante ¿Por qué hago tanto hincapié Eso más que el contenido Y todo? Porque Hay que tener formalidad Youtube Tiene una cosa Muy interesante Que yo creo Que aunque yo no me lo he visto Todo Yo pienso que se influye Aunque se supone Que solamente es un Soporte O sea Youtube te da herramientas Para creador Para que se orienten Todo esto que estoy diciendo Yo lo he ido leyendo en Youtube Todo Todo O sea Nada está secreto Nada más que la gente No lo lee Aquí cosas que te salen Novedades Esto es Con esto te enteras de cosas Borra varios videos a la vez Esto no antes no se podía Ahora sí se puede Nueva experiencia de carga O creo que siempre se ha podido Pero bueno Se te lo recuerdan Nueva experiencia de carga Con más opciones Ay a ver Que opciones tiene la carga Ver más visualizaciones de estudio O sea Van explorando 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 Pero bueno Hay una cosita aquí Que ellos tienen Que yo pienso Que me ha ayudado Cuando tienen Primero esta es la página De ayuda normal De video gestionar Pero ustedes buscan Una cosa que se llama Youtube Creators Esta página de creadores Esta es buenísima Para sobre todo Introducciones La vas leyendo Aprende y conecta El Academy El Academy Ustedes van leyendo El Academy Con su canal Y aquí por ejemplo Dice sigue donde lo dejaste Es que esto Lo van avanzando Con el tiempo Por ejemplo Aquí está Guía de inicio rápido Youtube Yo no me la completé Esa porque ya sabía Muchas cosas Pero ustedes pueden Empezar a ver todo esto No les dé flojera Lección 1 La ven No es obligatoria Esto no es necesario Y en teoría Tú la acabas Y no te van a dar nada Simplemente Te están informando Y tú ves cada tema Por ejemplo Te damos la bienvenida Te ves Te damos Tenemos consejos para ti Propios de expertos Ustedes lo van leyendo Comparte historias con el mundo ¿Qué historias te gustaría compartir en Youtube? Piensen bien todo lo que les van diciendo Háganle caso a Youtube Y ah Que libertades fundamentales Si tienen dudas Sobre cuáles son las libertades fundamentales Pues le dan click ahí Que es libertad Que es libertad fundamental Y se lo leen A ver que es Que es esto De libertad de expresión Libertad de información Libertad de oportunidad Bueno listo Ya siguen Y después les dice Dedícate Van todos los temas Y luego te ponen a prueba Pon a prueba tus conocimientos ¿Cuál es uno de los principios de Youtube? Todo el mundo merece expresarse Todo el mundo merece hacerse famoso Supongo que Casi estos de famoso Son como click Son como trampitas En este caso Puede ser que sea verdad Pero me imagino Que casi siempre Su mensaje es positivo Como que Querer que el mundo Se merezca ser famoso Creo que no es lo importante Todo el mundo merece hacer videos Todo el mundo merece Una segunda oportunidad Pero creo que aquí La principal Esta es esta Entonces ahí te dice Verde Bueno siguiente ¿Cuáles son las cuatro libertades fundamentales? Elección Diversidad Aprendizaje Creación Vida Libertad Igualdad Busca de la felicidad Autenticidad Expresión Creo que era Expresión Información ¿Cuál era? Ahí está Ahí está Y así O sea ¿Qué necesitas crear Canal de Youtube? ¿Qué necesitas para crear Un canal de trailer De canal Cuenta de Google Suscripción de pago De Youtube Creo que es cuenta de Google Ahí me dijo que no Trailer de canal Que campaña de Google Ads Suscripción ¿Qué? Pues ya Ah no Si estaba bien No sé por qué Lo vi en amarillo Estaba bien Parece bobadita Pero esto les va a ayudar ¿Por qué digo que creo que sirve? Hay que ver que tiene Opciones de la carga ¿Cómo que? Ah opciones de la carga Bueno sí Bueno Déjenme terminar con que Academy Creo que esto sirve Aunque Youtube te diga Que esto nada más Es información para ti Ellos saben Saben tu actividad en Youtube Saben los Cómo estás manejando El canal Ellos saben que le estás dando Click a estas cosas Yo no digo que vengan Y le den click Pero creo que sí ayuda Que dejen un historial De que se están documentando Eso queda registrado Sí o sí No creo que esté En ningún lado Una información así Pero es seguro 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 Que de alguna forma Saben Que O sea Ellos tienen que tener Un tracking O sea Un Un analytics De la actividad Así como ellos saben Cuánta gente Entra a su portal De Youtube Datos Esa información Que ellos la recogen Obviamente saben Cuánta gente usa Youtube Creator Academy Y saben quiénes Y quiénes no lo usan Aunque ellos No lo vayan a comentar Eso debe servir Obvio Porque A Youtube Cómo no le va a gustar Que tú Sigas lo que ellos Te están diciendo Que hagas Obvio O sea Eso es obvio Pero Para muchos Como que no es obvio Como que confían mucho En el canal De alguien por ahí Como medio ratilla Ratoncito O alguien que nomás Empezó a subir cosas Y ni siquiera saben Si a esa persona Le está yendo bien O no Y empiezan a tomar Ejemplos de gente Que no Al final Cuando los pongan En práctica No les va a servir De nada ¿Quieren verlo De opciones de carga? Ojo No, no, no Yo no Yo no Pongo a nadie A hacer mis miniaturas Porque La verdad O sea Aunque Alguien lo haga De buen corazón Lo que ya le he dicho A algunos que me ofrecen Eso es deber Como favores También eso No sé Es como cuando dicen Hay gente que dice Prestar plata Prestar dinero Es cosa ingrata Se pierde el dinero Y se pierde el amigo ¿No? Entonces Con las cosas así Puede haber malentendidos Aunque una persona Diga que de corazón De todo al final Si tú lo haces Obvio Yo ya sé Derechos de autor Como les digo Aunque ustedes No, todavía no estudien En universidad O algunos sí O algunos no les interese De todas formas Tú lo puedes buscar En los derechos de autor Existen cosas Que se llaman Derechos morales Derechos patrimoniales Los morales Es de que yo Tengo que siempre decir Que Kiddo Hizo esa imagen Siempre Y no está mal Porque si tú le hiciste Tengo que reconocer Que tú le hiciste Y otra es la cosa El patrimonial Ah, que es que yo estoy Monetizando Un video Donde Kiddo Hizo la miniatura Pero pues Kiddo Me la regaló Yo tengo los derechos Patrimoniales O sea Bueno Pero eso tendría que estar Por escrito Preferentemente O sea Que Kiddo Tuviera los derechos Y él expresara Que su imagen Así como en Flickr Él dijera que No sé si se pronuncia Así verdad Pero Flickr Si él especifica En su cuenta De Flickr Que esa imagen Es Creative Commons Él me puede decir Mira esta miniatura Es Creative Commons La puede usar Quien quiera Con modificaciones Pero a mí me la deja usar Porque me la dio a mí Entonces yo la uso Y pongo en la descripción Agradecimientos especiales A Kiddo Por la imagen Así como hace Dross La ambientación musical Ha sido por el maravilloso Álvaro López Que se hizo un tema perturbador Síguelo Son los créditos Pero Dross En teoría Él lo hace gratis Porque Dross Tiene tanta gente Que le da publicidad A su trabajo Entonces es un intercambio Pero yo En estos momentos No considero Que pueda ser eso Y tampoco No sé Ni cuánto voy a ganar No quiero generar Roces Y yo les recomiendo lo mismo Los negocios Es mejor empezarlo Solo O O O Salvo Que realmente sea una persona Quien les va a estar colaborando Con las cosas así Pero Que lo conocen Muy Muy Pero muy bien No puede O sea Hay veces los amigos Y los negocios no van A veces sí Así como en las relaciones Con su novia Su novio Lo que sea Puede ser que hay cosas Que funcionan Pero digamos Tal vez a veces Mezclar negocios Familia A veces sí funciona A veces no Tienen que pensar muy bien Yo mi forma de ser Lo que yo hago Yo prefiero tener el control Aunque sí puede haber proyectos grupales Que son los crews Los teams Pero eso De eso yo no sé O sea Yo nada más estoy dando Mis consejos ¿Tú más es un monumento En el server? Led Ah por cierto Hitsu está aquí Pero está bien calladito Lo al Hitsu Hitsu no tienes que estar callado No pues ¿Qué digo? No nada Está Hitsu Para que sepa Por ejemplo Hitsu Yo lo conocí en LOLAS Me colabora con Minecraft Pero él empezó de forma voluntaria Y claro Aunque es obvio Que A mí sí me gustaría Que Hitsu se incorpore Con el tiempo A cosas Y todo sigue adelante Obviamente Si él quiere Porque de repente Me dice Nada Qué hueva ese Y pues normal O sea Pero Tal vez después dice No pero pues Voy a hacerme un canal O O Hitsu se pone a diseñar cositas De lo que él quiera O sea Lo que él le dé la gana Es que Hitsu No sé Hitsu no es contra Algunos creerán Algunos de qué creerán Que Hitsu Pero Pero por ejemplo Él puede hacer lo que le vengan ganas O sea Yo le di esa confianza Y todo Pues porque Ya lo conozco Pero sí Hitsu podría hacerme Shet El servidor De Minecraft ¿No? Pero No sé Yo ya tengo experiencia Un poquito De vida De mundo Y ya sé Que Creo que sería muy improbable Que de la nada Mañana Hitsu sea una Super rata Así Pero bueno Mi canal Eso es aparte Eso se maneja por aparte Los canales Yo recomiendo Que no empiecen así O sea Primero sean realistas ¿No? Aprendan a manejar la plataforma Bueno Vamos a ver Lo de las cargas Ustedes tienen que ver Esto de configuración General Yo obviamente Dólar estadounidense Prefiero manejar esa moneda Pero ahí pueden ver Las monedas No es obligatorio Es importante Los tags del canal Tienen que hacer cosas Que describan el canal Nada más Entonces yo Por ejemplo Videojuegos online Minecraft pen directo Laniaca craft Servidores survival Minecraft Guías de juegos Clasificatorias De juegos De Riot games Es como lo más genérico Así macro País Colombia Configuración avanzada Que público En mi caso Yo deseo Que predeterminado No Deseo configurar Este canal Como no creado Para niños Nunca subo Contenido orientado A público infantil Pongan la verdad No vayan a mentir Si yo soy un canal Enfocado a niños Tienen que decirlo Desarrollo de marca Esto es un Esto lo voy a cambiar Después ya Este loguito Aquí lo ponen Reemplazar La imagencita Esta Fin del video Todo el video Personalizar Hora de inicio Configuración predeterminada Esto Ya pongo aquí Lo de donas Todo esto Ya Esto sale predeterminado En una carga mía Ya es para facilitarme La vida Y aquí arriba Es donde ya pongo Este Hola Este video Es de esto Hola Los títulos Yo seguí unas técnicas Que vi recomendadas Por uno Les voy a recomendar Incluso el canal Pero ojo No significa que tengan Que ver este tipo Nada más Pueden consultar Muchas fuentes Yo lo hice En mi momento Pero al final Me gustó Este tipo Romual Alfonso ¿Cómo? Alfonso Seo Ahorita lo encuentro Romual Es este Este tiene cositas Que si las apliqué Y si me Medio sirvieron Él sabe mucho De SEO De SEO SEO es el trabajo Para posicionar Ejemplo Un buen SEO Hace que Que tu video Tu canal Tu página web Lo que sea Tu blog Llega a más gente O sea Posicionamiento Para que cuando se usa El buscador de Google O el buscador de YouTube Tu video En teoría Trate de De poder ser descubierto Por alguien O sea Porque nosotros Estamos así En una montaña De tierra Encima de gente De Vegeta De Auron Tenemos mucha gente Encima Rubius Gente que no deja Que otros subamos Bueno No es su culpa ¿No? Así funciona el sistema Entonces Técnicas para intentar Pues de vez en cuando ¿No? Mostrar que hay existencia Así Hola Existo Este tipo Se dedica a eso ¿No? Y ya actualmente Estaba viendo Que según en Latinoamérica Ya se volvió El más importante Tiene muchas cositas Interesantes Yo no me he visto Todo lo que tiene Nada más Cositas Específicas Que a mí me han llamado La atención ¿No? Pero pueden buscar otros Los títulos Él recomendó algo Muy bueno Cuando ustedes Están escribiendo Por ejemplo El pack De Miren lo que sale No sé quiénes son Pero bueno El pack De design El de cara El de candela Díaz Yo no sé quiénes son Pero esto que sale Autocompletado Son cosas que la gente Busca Entonces lo que tú Buscas es Algo Algo Ojo Esto sí está enfocado Un poquito A lo que YouTube Cree que a mí me puede Interesar Esto de Minecraft Porque este canal Es de Minecraft No sé por qué Me recomiendo El pack de candela Díaz Pero bueno El pack de texturas Más realistas De Minecraft Mientras más largo Sea el título O sea más palabras Es una buena idea Si el título Va de acuerdo A lo que vas a subir Por ejemplo Free Fire Yo no sé nada De Free Fire Pero no sé El arma más Free Fire A ver qué me recomienda El arma más poderosa De Free Fire El arma más rápida De Free Fire El arma más potente De Free Fire El arma más chetada De Free Fire Cuál es el arma Mientras más palabritas Este tipo Le llama palabras De cola larga Entonces ustedes Toman Una palabra De cola larga O sea que tenga Muchas palabras Pero esto se busca O sea Cuál es el arma Más letal De Free Fire Yo haría un video Con ese título Cuál es el arma Más letal De Free Fire Eso no es garantía Que lo van a ver mucho Pero sí lo van a encontrar Y aparte O sea pongan el título Cuál es el video Más letal De Free Fire En el título Pero lo bueno Ahorita voy a hacer Otro comentario Lo pone En la descripción Una buena descripción Y en parte de la descripción Hola bienvenidos A este video De Free Fire Este bla 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 Este Y bueno aquí van a ver Cuál es el arma Más letal De Free Fire Con las mismas palabras No otras palabras Y luego en la descripción También entre muchos Tags En la descripción Porque aquí hay Palabras clave Las etiquetas es así Cuál es el arma Más letal De Free Fire Coma Y ahí está Esto es una palabra Yo sé que tiene muchas palabras Pero esto es una sola etiqueta Todas esas palabras O sea ustedes no tienen que agregar Cuál Es El Arma Más Letal No eso es un error Entonces probablemente esta etiqueta sirva Pero entonces ya empiezan a buscar otras etiquetas Por ejemplo aquí me dijo Ecto 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 Eque Exu 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 Exxoxu 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 Es real Vocalizó bien Vocalizó bien Ah este Trato de ser claro Pero no soy experto en locución Los locutores dicen que uno tiene que hablar más así Pero no mentiras depende Eso no es nomás Bueno se supone que Que tienes que empezar a practicar más aire Así más Más calmado Más aire O más cerca del micrófono Ahí me dicen Ponle un poco de Así Ponle un poco de estilo Bienvenidos a un top Pero no eso ya Mi micrófono es profesional Cuando compro uno profesional Les voy a mostrar técnicas Sabrosa Pero por ejemplo Yo mi título fue este Pero también puedo agregar de pronto estos El arma más chetada de Free Fire Eso ya no va a ir en el título Pero va a ir aquí El arma más chetada Pero no aquí en carga Eso es en el video Yo nada más estoy tomando de ejemplo esta casilla Yo no voy a poner nada Yo trato como de De sí Yo trato de seguir ese consejito Y me ha medio ayudado Pero son cositas para el título Y bueno las etiquetas ya las mencioné Todo esto lo tienen que profundizar más Cada quien Configuración avanzada ¿Qué es? Categoría de videojuegos Sí Licencia estándar de YouTube Sí Si ustedes tienen los derechos De lo que ustedes suben Ojo yo no tengo los derechos de Minecraft Así que yo no me meto en problemas Mejor Pero yo En mi canal de música Eso sí En este Yo tengo registro Todo lo que está en mi canal Yo lo hice Así sea feo Bonito Asqueroso Lo que opinen No importa Eso es mío Si tú lo tomas Y comercializas con él Te cae la Uber Yo te hago caer la Uber Porque yo lo tengo registrado Y yo lo puse como Creative Commons Entonces ya no te cae la Uber Porque yo dije que la puedes utilizar Entonces Adelante Puedes agarrar cualquier cosa De mi canal de 12 notas Y puedes utilizar Si algo de ahí te sirve Lo puedes usar sin mi permiso Porque ya te lo estoy dando Porque yo los videos Los marqué Como Creative Commons ¿Te ignoré? Perdón ¿Por qué te ignoré? Es que tenía que ayudar Ya que no tengo nada que hacer Eso en vez de no hacer nada Te quiero ayudar No, no Pero poquito Pues por ahora agradezco Pero Por ahora no O sea No me quiero empezar A meter por ramitas Yo sé O sea Ya otro me ofreció También de buena voluntad Pero No Deseo así Administrar Esto Pero o sea Yo agradezco Pero ojo Pueden empezar a crear un Instagram Y van haciendo ejemplos De miniaturas Para otra gente Que si está buscando Gente que le haga las miniaturas No tienen lo que soy yo Hay muchos canales Que necesitan Gente que les haga miniaturas Que ellos lo quieren Canales chiquitos Pueden empezar a hacer trabajos Y empezar a ponerlas en Instagram Que esa sea su única condición Que puedan poner En su Instagram Ejemplos de su trabajo Y así empiezan a compartir Un portafolio Entonces videojuegos Según aquí lo que va Aquí español Estados Unidos Yo estoy decidiendo Ponerle que el idioma Es español Estados Unidos Yo estoy tratando Por una cuestión De colocación De que me interesa De que ojalá Pueda encontrarme Gente que hable español De Estados Unidos Por estrategia Pero esto lo decide Cada quien En teoría Pueden subir Subtítulos Ustedes después Manualmente De cada idioma Esto algún día Lo haré Cuando pueda Y tenga más Presupuesto O pueda invertir Yo a veces Me tomo el tiempo De un video Que vale la pena O algo así Digamos Pues de hecho En este video Podría después Dedicarme Cuando ya esté Terminado este directo Voy a empezar A ponerle Que Es que esto es simpático Yo le digo Al video Traducir Del español Al español Y del español Al español Y tú Pero que Les voy a mostrar Porque eso Tiene lógica En YouTube En YouTube Tiene lógica Bueno Terminan con esto Contribuciones de la comunidad Yo lo tengo activado Ustedes Hay canales Que obviamente Lo tienen desactivado Esto es que Ustedes pueden Añadir Subtítulos Por mi Y yo los apruebo O los desapruebo Pero en este caso No Pues quien va Quien va a meter Subtítulos De 4 horas 8 horas Comentarios Permitir todos los comentarios O dejar los comentarios Potencialmente Yo recomiendo que estén Porque la verdad Da muy mala pinta Cuando alguien le da Inhabilitar comentarios Es que algo oculto Es que algo Tienes Yo no tengo nada Que esconder Es algo turbio Si Esta turbio Esta turbio Si Aquí está lo de Filtros automatizados Ah mira Aquí está Kiddo Ya Kiddo Por fin Por fin Te voy a quitar Ahí está Mira ya Guardar Lo tenía ahí baneado Aquí Perdón Kiddo Ahí está lo que De hecho No sé si lo vieron F por lo que Bueno Una de sus cuentas Ahí está Esa de cuántas más Ah miren Cuando Ustedes están aquí Miren que aquí Hay una cosa Que se llama Subtítulos Y aquí dice Miren Guía de la Niacacra Para jugadores Dice Dos idiomas Español Estados Unidos Español Automático O sea Creado Por Por YouTube Pero entonces Le voy a dar A agregar Espérense Vamos a entrar aquí Establecer confirmación Pectada A mi canal Listo Vamos a darle aquí Español Esta Esta interfaz En particular Primera vez Que la veo En esta presentación Tal vez A por lo De la monetización Vamos a darle Confirmar Ah Ahora ya Listo Entonces Voy a agregar Un idioma ¿Por qué? Porque resulta Que también Quiero llegar Al público De España Y bueno No creo Que tenga Que hablar Así Coño Para que Me entiendan O si Tíos O sea Obviamente Que no O sea Ellos me van A entender Bueno Ellos no Hablan tal vez Así Pero bueno Es un ejemplo Ellos me Entienden Yo sé Que me van A entender Si me ven El video Entonces Yo le voy A poner Español España Título De la descripción Guía De la Neaca Craft Para Jugadores Nuevos De pronto Yo ahorita Tengo pereza Y pues nada Más le pongo El mismo Título ¿No? Pues de Español Español Pero si Tengo más Tiempo Libre Pues me Pongo Keyword Search Keyword Search Que te permite Ver Cómo es el Autocompletado Si estuvieras En España Por ejemplo Entonces aquí Le doy Youtube Voy a ver Como Colombia No porque yo estoy En Colombia Entonces yo quiero Ver como España A ver Qué es lo que Ellos buscan España Dónde está España Ah está en inglés Creo Spain Entonces vamos a buscar Spain Spain Dónde está España A ver ¿Por qué no está España Argentina Un poco me pasa España Espérenme Colombia Chile Chile ¿Dónde está España? Es F por España Creo que Por alguna razón Bueno España Pues GG No Yo no me niego A creer que Eso no está aquí Aquí está Spain Ya Listo Entonces aquí Yo le voy a poner Palabras clavecitas Este ¿Cómo se llama Mi título? Este Guía Pero bueno La Niacacraft no lo busca España Bueno Guía de Minecraft Este Guía Minecraft ¿Mineguía? Servidor Survival Survival Minecraft Hago así Minecraft P Es muy buscado El Minecraft P Más que Minecraft Pocket Edition Que buena idea Me ignoraste Que buena idea Si soy libre Vamos a darle al bot Este asqueroso Esto es lo que me Dice que no Esto no lo buscan Entonces Guía Servidor Survival Guía Survival Minecraft P Entonces de pronto Esto si lo buscan Si no aparece nada Es que GG Ah entonces Digamos Bueno Guía para Minecraft P Survival Pero Guía para La Niacacraft Minecraft P Survival Algo así Digamos Pero en este caso No aplica Porque la Niacacraft Es la Niacacraft Y pues bueno Entonces aquí igual Y la descripción La puedes copiar igual Porque también está en español Tal vez de pronto Alguien se toma el tiempo La lee Y trata de hacer Lo que sea un lenguaje Más de ellos De España Aunque hablan español A veces tienen términos Un poco distintos Este video es para Guiar A los novatos A los novatos Ellos si dicen novato Novato Ven para acá A los novatos En lo más Básico del servidor Para que Sepan Cómo sobrevivir En este Mundo survival De Minecraft Pocket Edition Donaciones Si deseáis Ayudar Si deseáis Ayudar Podrías ponerle Pero no es necesario O sea Si me explico De pronto Si en chileno Y bueno Tienen muchos modismos En chileno Ponen Esta wea No mentira No Ok Es monetizado Pero bueno Es un ejemplo Ustedes pueden usar modismos De pronto del país Y pues es válido No creo que sea No creo que sea No creo que sea ilegal Poner wea Entonces bueno Toda la descripción Y publicar Ya Ya está Ya está En español España Y lo haría con cada idioma De español Para tratar De que la gente En ese lugar Me encuentre más ¿Por qué hago esto? Yo por ahí he escuchado Por ejemplo Canales como PewDiePie Y todo eso Ya tienen mucho dinero Y ustedes entran A canales de esa gente Y ven subtítulos Tiene disponible En todos los idiomas O sea Ya ellos tienen gente Que algunos lo hacen De forma Y tienen Algunos yo imagino Que ya son contratados Que traducen los videos A todos los idiomas Para que aparezcan Todo el mundo Así es una japonesa Que graba videos De sus gatos Traduce Sus videos Del japonés A todos los idiomas A menos Uno de los más importantes Chino Alemán Y todo Pero ya porque pueden O sea Yo tendría que pagar A alguien A un japonés Oye no Pues yo voy a poner Un server En Asia Y pues me interesa Que los videos De ahí Pues también los vean En español Pero necesito Que me traduzcas En sus subtítulos Y me los agregues Ahí Y así Así alcanzas Más gente Entonces Esto es otra cosa Que le pueden dedicar Todo el día Choletano Pues yo no sé Cómo es el acento Chileno Mijo Parceros Colombia Los parceros Los cuates De bitches Bueno También lo puedes traducido Al inglés Si tu público Le sirve el video En inglés Algún día subiré Un video Traducido al inglés Las guías Supongo Entonces yo ya Tengo mis tres idiomas En ese video Bueno A ver Ya me alargué Mucho Pero Yo creo que Si sirve Como muchas tareas Como dije Pueden dedicar Horas y días O meses A todas esas actividades Bueno A ver Hablemos de que Me monetizaron Cuando llegué Yo esperaba Que me iba a demorar Un mes Pero no demoró Un mes De hecho Fue increíble Le gané A canales De gringos Y todo Que tardaron 20 días Otros que 30 días Literal Menos de 74 horas Y tu canal Está aceptado Yo creo que Son varios factores Yo ya tenía Un canal anterior Yo creo que Eso influyó Que ya tenía Un canal anterior Que alguna vez Ya tenía Ah El AdSense Aquí te pagan A través de Google AdSense Créense La cuenta de AdSense Sin siquiera Tener monetización Esta cuenta Ya la tienen que tener Creada El AdSense Yo le digo a Hitsub Que si algún día Hitsub Créate tu AdSense Créate la AdSense Si creas el AdSense Toda información real Si son niños Mejor pues Pues también A ver si les deja Pero Bueno La crean Debe ser una cuenta AdSense Para toda la vida Para todos los canales La misma Yo ya tenía esa cuenta De mucho tiempo Y pues ahí está Entonces ya la tenía Entonces Youtube les va a enseñar Cómo vinculan el AdSense Eso yo no los tengo Que mostrar Pero bueno Ya lo tienen Que tener listo Yo ya lo tenía listo Desde antes De tener la monetización Ya había iniciado El proceso previo A los requisitos Ya tenía listo eso Entonces primero Pues ya tengo un historial Antes de que Pues mi canal Nunca ha tenido problemas Ni este Ni el anterior Y acá Todo lo que aparece En lo de Youtube Creators Todos los consejos De Youtube Todas esas cosas Que dan flojera A veces leer Pero todo Sobre Las políticas Para anunciantes Hay que leerlas Si te interesa monetizar ¿Cuáles son las políticas Para anunciantes? Léelas O ve videos Sobre eso Muchos Muchos Pero recientes ¿Cuáles son las políticas De Youtube? Que no infringas Ninguna norma Ninguna A veces el contenido Puede estar en un umbral Entre lo permitido Y lo no permitido Y eso también demora La revisión Es que cuando tú ya alcanzas Lo de la monetización No quiere decir Que te lo monetizan Van a revisar Que no incumplas Primero lo de Youtube Luego que no incumplas Lo de los anunciantes Pero es que a veces Que los algoritmos La inteligencia artificial De Youtube No es suficiente La información Que logra Captar Porque o sea En el video Si tú pones unas tetas Así dures 7 horas O sea No van a poner Una persona A estar viendo el video Obviamente La inteligencia artificial Que ya tienen Va a detectar las tetas Y las va a quitar O incluso Yo por decir tetas Creo que también Me pueden detectar Que yo dije esa palabra Y nada Es por haberla dicho Tal vez me aparezca Que el video no es apto Pero bueno No importa Si me aparece mañana Que el video no es apto Para monetizar Porque dije eso Pues ni modo Lo puedo mandar a revisar Porque de pronto El que lo vea Lo revise Tiene contexto Sabe que yo no les estoy hablando De que vayan a verse unas Pero bueno Vayan a verse unas Y Así ya me te desmonetizan O sea La persona va a decir No te pasaste de Uber Este video No lo puedes monetizar Porque no es apto No es apto para anunciantes O sea La plataforma Sí Pero no es apto Para anunciantes Aunque no sea contenido Para niños Pues no O sea Coca-Cola no quiere Que hables de eso Entonces no es apto Léanse todo eso Y lo de los derechos Dicen que tiene copyright Yo no tengo un ejemplo Pero Pero por ejemplo Me aparecía aquí Que tenía Reclamos por incumplimiento De derechos de autor Pero te aparece en verde O sea Aparece un fleite hablando Aunque está en la sangre Opais Opais Ándale Las opais Las opais Sugoi Y Y bueno Entonces Youtube te dice Que no tienes que hacer Ninguna acción Y no va a tener Ningún problema Tu canal Lo que eso sí te dice Si este video Va a generar ganancias No vas a ganarlas tú Las va a ganar el otro Porque o sea Digamos que yo soy un ojey Y yo no les dejo Que mi contenido Lo utilicen Si es que lo copian O si son fragmentos Muy grandes Me tienen que pedir permiso Pero hay algo que se llama Uso justo Hay condiciones En las que ustedes Pueden usar mi contenido Sin mi permiso Como comentarlo Como que alguien Comenta este video No necesita pedir mi permiso Porque lo está comentando Lo está adicionando Pero si nada más Lo copian y lo pegan En su canal O lo cortan en pedacitos Y lo resuben Como el editado Ahí sí De pronto Pues como Ey Te voy a reclamar No te voy a bajar el video Pero yo lo voy a monetizar Tú no Yo sí Algo así de Hey Oye Puedo decir Sabes que no importa Yo te doy permiso Y utilízalo Entonces yo mejor decidí No tener ningún incumplimiento Ni siquiera Aunque estuvieran verde Lo decidí Videitos que por si No importaban mucho Dije no Mejor los borro O sea yo quería tener Todo así limpio 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 Este ya es una pestaña Para mí Pero para la gente Aquí les aparece Si tienen incumplimientos Les llega un correo electrónico Por incumplimiento Yo los borré mejor Dije Nah Los que se pueden apelar Se pueden apelar Decir Oye no te equivocaste Es que hay veces Que te van a llegar reclamos Cuando no te tienen que llegar Y tú puedes apelar Y pues ya Ahí sí Te lo quitan Entonces Información verdadera Nada de sub por sub Nada de view por view Que la información De la miniatura Y los títulos Primero no incumplan Las reglas Pueden usar el consejito Que les dije O si no Inventan un buen título Pero que no sea mentira O sea no van a poner La imagen del rubius Al primo del rubius Y que después en el video No sale el primo del rubius Ni el rubius Entonces Estás ahí haciendo un fraude Estás haciendo malas Prácticas Aunque no te tiren el canal No te lo van a decir Pero cuando te estén Revisando el canal Eso te va a dar problemas Porque va a haber alguien Que va a decir Ay no importa Monetizado Y otro va a llegar Otro revisor No Este canal no es monetizable Y luego va a llegar Otro revisor No si lo es Y otro no No lo es Y se va a extender un mes Y luego lo van a enviar A otras revisiones Con otros Y se va a demorar Ya vi que por eso Les pasó eso A mucha gente De que seis meses Otros que nunca Que les dicen que no Entonces tengan eso al orden Lo de los derechos de autor Lean que es eso Y no metan música Que no estén 100% seguros Que la pueden usar Si es clickbait Es que hay clickbait bueno Por ejemplo yo puedo decir Este Puedo hacer un tipo Clickbait Entre bueno Tal vez no lo sea De las bóvedas De las nuevas bóvedas De la ñaquea craft O mira lo nuevo De la ñaquea craft Para que tú digas Que es lo nuevo Ah pues entra Y Yo pongo la imagen De las bóvedas Pero no digo Que son bóvedas O pongo La imagen de las bóvedas Y pongo un título Que diga ahí En la imagen Bóvedas Entonces de pronto Pues si Tal vez sea medio Atractivo Tal vez Tal vez no Eso no hay una ley Y Pero eso no sería malo Porque yo no estoy poniéndote Ahí unas opay Y en el video No van a salir opays O sea Simplemente que no sean O sea no sean ratas Ya Pujas palabras Lean lean Bueno ya El último El último Para terminar Un consejo personal Eh Traten de escribir bien Eh Yo pienso que se influye Aunque no te lo dice youtube Pero hay gente Que le parece chistoso O sea Está bien a veces Decir su Es que hacemos chistes Como Ay que rico lindo Este Expresiones que no son formales Pero Miren que yo trato De escribir bien Trato de lo más posible De respetar la ortografía O hasta O hasta Hitsu me corrige bóveda Bueno La corrigí ya Pero Trato Trato Miren que Si se fijan Al menos Eso sí Quiero que noten Que trato De escribir bien La descripción Me tardó un rato Pero dije La voy a tratar De poner bonita Lo más posible Que a mí me guste Que se vea Un poquito formal Entonces yo digo Bueno Bueno Los hashtags Luego averiguan Aunque los hashtags Se ponen en los videos Pero Bueno Ya no voy a caer más En esos detallitos Ya di lo más importante Vacillos Voy poniendo iconitos Voy organizando La información Lo mejor que yo puedo Aquí es poquita información Pero trato de escribir Bien O sea Traten No se acostumbren A errores ortográficos Yo pienso Que también afecta Porque o sea A mí El El bot este Me checa todos los videos Tú 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 No encuentran ningún problema Y luego Como mis suscriptores Son reales Ven que tengo actividad Esto que ustedes Están haciendo Escribir en el chat Y darle like Es actividad del canal Que se registra Y revisan Entonces ven que hay Hay likes Ven que la gente Comenta Participa Ven que el canal Tiene actividad Y yo creo Yo pienso Que me ayudó mucho Ese boost que tuve De que fue rapidito Rapidito Creo que también Aparte de que tengo buena También escribo todo Con buena ortografía Aunque no es un requisito Pero yo creo que ayuda La buena ortografía Y pueden agregar Les digo Obviamente que se ve Que es intencional Si ustedes ponen Easy peasy O sea se ve que es Intencional No que es porque Yo soy un Ignorante Pues En comunidad Esta pestañita Apenas me la dieron Creo que Que me dijo Que le estaba Sacando jugo Yo apenas me dieron Esta pestaña Ese canal Del Romual Ahí fue Que yo vi Que me recomendaba Que esta pestaña Se usara bien O sea bien usada Para mantener Contacto con la gente Porque hay muchos canales Que la dejan morir Ah si si lo van a detectar Pero voy a mandar A que me lo revisen Y tal vez me lo Me lo desbloquean Si es que me lo bloquean Porque hay contexto Entonces miren Yo apenas Desde que salió Dije no Yo lo voy a usar Para mantenerlos En comunicación Y recomendaban Que encuestitas Y yo trato De encuestitas Y que estén Es la verdad O sea La verdad Yo también me divierto Entonces siempre trato De ponerles alguna cosita A este men Pero esto es a propósito Yo sé que esto está mal escrito La lenda El please Eso ya va de cada quien Lo hacen con el estilo Que quieran Pero o sea No dejar morir esto Porque esto también Esto YouTube Te lo recomienda Hay una parte Hay un apartado Dedicado En YouTube Ese de la Academy Hay un apartado Para cada cosita Que hay aquí O sea Como les digo Si tienen tiempo Tal vez no tienen el PC Dedíquenle un día A cada cosita Todo lo que yo les digo Es un montón de información La verdad Y hay información Que me hace falta Pero es que ya Con eso tienen O sea Ya sobrecargarlos Con el tiempo Alguien puede ser Que regrese este video Y vaya De a poquito Viendo el directo De a poquito De a poquito Y tratando de Ah Esto esto Y si tiene dudas Me lo va a preguntar Tal vez O tal vez Lo investiga Y yo trato así De mantener Informado Esta pestañita Porque Cuando ustedes Interactúan En esta pestaña Cuando ustedes Entran a YouTube Les voy a salir Yo En su canal Cuando ya se suscribieron Y le dieron A la campanita Cuando ustedes Participan En la encuesta Es un bait O sea Es un bait Que ustedes Tragan Cuando yo les pongo Que Hitsu Va a subir videos De maquillaje Ah por cierto Hitsu Tienes que subir Videos de maquillaje Ah no El público Fue un anime Este A ver ¿Dónde está El de El de Hitsu Aquí está Hitsu 106 votos Dijeron que quieren Un video de maquillaje Del Hitsu O que salga Bailando Dupstead Mientras se maquilla Después de comer Fideos con arroz Que diga Quien es Para que sepan Quien es Hitsu Y jugando Free Fire O sea Ahí Jugando Free Fire Dupstead Y maquillándote Perro Rewind 2030 El Hitsu Haciendo Es Entonces Bueno Resumen Es más Le agradezco a alguien Que ponga Después una marquita En un comentario Una marquita De este momento Resumen Hagan todo lo que Youtube les dice Que hagan Así que Quien no quiera ver El directo completo Hagan Cada cosita Que Youtube les dice De verdad Háganlo No hagan lo que Les recomienda Un canal Bueno Consejos personales Personales ya Por favor Nunca hagan Una intro Con Tecno De quien sabe De que Playlist Con unos Letreros Brincando Por favor No Y bueno Ya Y otra cosa Para Minecraft Ahora sí O juegos Decidan bien Que contenido Van a subir Del juego Porque algunos Deciden subir Series Nada más Otros deciden Como yo Ser un Server owner Y subir Videos jugando Pero más que nada Soy administrador Del server Más que el jugador Del server Y tal vez Y tal vez Ya ahorita Ya puedo Empezar A crear Otros Contenidos Colaboración De hecho En el mundo Voy a empezar A poner Un tablón De los Donadores Y de los Superchat Que se supone Que ya tengo Superchat Aquí También voy a Poner el tablero Que ya lo puse De los Youtubers Que están Generando Contenido En el Servidor De nosotros La Niacacraft Hashtag La Niacacraft Y por ejemplo De Alitas Hizo caso Son canales Todavía Mucho más Pequeños Pero Ellos Están Empezando A su Manera Ahí está Hashtag La Niacacraft Hashtag Toctv Basta con Uno de Estos Por ejemplo Eso lo agregaron En la descripción Y les aparece Ahí Entonces Yo no voy A hacer Ogey O sea Lo que les sirva De mi canal Lo pueden Utilizar No copiar Y pegar Pero si Pueden tomar Lo que necesiten No necesitan Permiso Para subir Contenido Del server El Gomi También Igual Hizo El Hashtag Yo estoy Empezando A seguir Canales Que están Creando Contenido Del server Porque eso Ayuda Aunque sean Canales Chiquitos Están Generando Contenido Hay Bueno Hay canales Que empiezan A subir Porque suben Cómo Piratear El Minecraft Si tú Subes Un video De cómo Piratear Un juego Entiende Que la gente Se te va A suscribir Para eso No le interesan Tus Gameplays Yo por eso No subo Ese Contenido Si yo subo Un video Que aprenda Cómo Instalar Minecraft Gratis En Windows 10 Ya vi Que eso Si da Vistas A muchos Canales Así Llegaron A mil Subs Pero No sirve De nada Porque ellos Nada más Te ven Para eso Y se van Está Está muy Está muy triste Está muy triste El caso Van Varios casos Que ya veo Tienen Un boom En esos videos De puros Hacks De descargar Y puro Piratear Y el Free Fire Y todo Tienen buenas Vistas Y buenos subs Pero luego Suben un video De ellos Queriendo Compartir Algo De ellos Y la Gente Ah si Si Pero Y no lo Ven O sea Les vale En cambio Suben otro video De cómo Hackear Y de pronto Regresan Pero no les Interesa A él Ni lo que Haga Es como Ustedes O sea La verdad Como cuando Yo juego Runterra O como cuando Juego League of Legends Yo lo sé Yo lo sé No les interesa Está bien Pero yo ya sé Que no voy a Generar Ningún tipo De tráfico En comparación De Minecraft ¿Verdad? Ya queremos Minecraft Queremos Minecraft Eso yo lo sé Pero Imagínense Prefiero que me digan Queremos Minecraft Que digan ¿Cuándo vas a subir? ¿Cómo Duplicar Con las elitras ¿Cuándo vas a subir El video De cómo Hackear O sea Decidan Qué contenido Quieren Porque luego Se engañan A sí mismos Quieren subir Series Pero empiezan A subir videos De cómo Piratear El Free Fire Y luego No les hacen caso Y no saben Por qué No tienen views No lo entienden No lo comprenden Hasta se enojan Con sus suscriptores Porque no son Suscriptores Son Gente que Subs Falsos Y luego Cuando Si llegas A monetizar Luego tardas Un mes Seis meses Y no entiendes Por qué No te monetizan No te monetizan Porque Detectan Que estás subiendo Cosas Que como Que están En el borde De lo límite Estás haciendo Un tutorial De cómo Hackear Pero qué O sea Eso es ilegal Si lo piensan Están Incumpliendo Normas De Piratería O sea Probablemente Te moneticen Quizás Pero después De seis meses Un mes Tal vez no Tal vez sí Yo creo Que por eso No me tardé Porque no tenía Ese tipo De De problema O debate Moral O debate Ético Yo solo Haya videos Que me gusten Así Quito Ve todos mis videos Bueno Tal vez no Completos Pero sí Y ya Realmente Pues yo sé Que fue un directo Larguín Pero bueno Este Para ver Más Minecraft Y también Subiré Igual Videos De juegos De cosas Que luego Me gusten Así no Las vean Pero igual Va a seguir Habiendo su Minecraft Espero que El Cep Siga creyendo Ahora sí Espero convocar A ver Dónde está La gente Que me dijo Que estaba Esperando el Superchat Tengo testigos A ver Si o no Que hubo gente Que dijo Cuando tengo Superchat No pues Cuando quieran Ahí está El Superchat Me parece Que el Superchat Funciona Nada más Con Los métodos De pago De YouTube YouTube Tiene O sea Cuando ustedes Cargan saldo A YouTube Que no sé Qué métodos Tenga Pero creo Que es mucho Más fácil Que Paypal Por Por mucho Entonces ustedes Con saldo De YouTube En teoría Creo que Con eso Funciona El Superchat Nunca lo he usado Entonces Pero creo Que es así Creo que Ya no importa Que sean menores De edad Ya no necesitan Simplemente Si alguien Logra meter Saldo De alguna manera A su YouTube Él puede usarlo En lo que quiera Que son estas Etiquetitas Supercalcomanía Envía una imagen Animada Creo que yo No lo puedo usar O sí Pero miren Aquí hay de Varios precios En precios Colombianos Hay de distintos Niveles Estos ya son Predeterminados Por YouTube También está El Superchat Como tal Tú diriges El monto Ah que Un 500 pesos Colombianos Comprar Enviar Etcétera Pero bueno Eso ya es decisión De ustedes Eso es voluntario Bueno ahora sí Atiendo Si alguien tiene Preguntas O si nada más Estaban ahí Agradezco Que estén ahí Gente Que llegue Y haya llegado Hasta acá Que no me conocía O me conoce Gracias Respondo Todos los comentarios Casi todos Casi todos Los que sí Son relevantes Y los atiendo Todos Bueno los leo Los leo Los leo Mijos Mientras Mientras Les muestro Spam de mi otro canal Para que digan ¿Por qué no te muestras? Pues porque no me siguen Por eso es que no saben Pero no soy Nunca ha sido un secreto Yo no me oculto Simplemente así Estoy cómodo Pero no es que me oculte Creo que soy uno De los más activos ¿Tú qué crees? Sí, sí lo eres Sanrelto Era de los más activos Después se desapareció Y ha vuelto Últimamente ¿Verdad? Sanrel Sí Nomás que se mueren Cada cierto tiempo Nada más Pero Ah sí, sí Se matan Porque se sobrecarga el server Sí Los matamos cada cierto tiempo Pero sí están Miren Por aquí está su padre Me dejo de fondo yo Interpretando Bueno Sigan preguntando ¿Te volviste psicópata? Ah sí Se volvió psicópata Pregunten Dudas Comentarios Lo que quieran Me raspé la garganta feo Ahorita O sea Como que no tome agüita Tomen agua Mientras hablan Agüita Ah Yo soy productor musical ¿Cuánto duraste aprendiendo música? Bueno Ya empecé a los 10 años En el mundo Pero obviamente He ido interrumpiendo Por distintas situaciones Incluso el piano O sea Ahorita actualmente Me tendría que poner a practicar De nuevo Para recuperar destreza Pero Bueno Desde ahí empecé a empaparme Pero ya mis estudios Pues lo que dije Bueno Lo vuelvo a repetir Este Estudié una tecnología En informática musical No es una carrera musical Esa Sino que es más que nada Como herramientas A la producción musical Que dura 3 años Y luego Salió un programa Que si es musical Que se llama Artes de la grabación Y producción musical Así se llama Y ese si es un programa Que ya Es parecido a la informática musical Pero tiene un contenido Ya Ese si es Una carrera de música Pero enfocada A la producción Tal cual lo dice su nombre Yo me hice énfasis En producción musical Y orientada también A música para Para cine Que eso incluye Obviamente Música para Televisión O para Un video Para los formatos Es que cine Es el formato más grande Que existe Entonces si tú sabes hacer Si tienes las pautas básicas Para algo Que funcione al cine En teoría pues tienes Para todo lo anterior Que son formatos más pequeños Esa dura 5 años Pero yo la hice En 3 años y medio Entonces estudié 6 años y medio Realmente Pero o sea No soy instrumentista Como tal Yo digamos De piano Soy piano funcional Así se le dice Piano funcional Pero si soy músico O sea Yo me gusta Mi énfasis Es en la composición En la teoría musical Mi énfasis personal Y lo que a mí me gusta Ay ese es mi Ese gallito Ya se murió Lamentablemente Hace mucho Cuando yo todavía Vivía en México Eso es en México Yo ya no tengo ese piano Tiene un gallito ¿Qué daos maneja? Sé Pro Tools Porque se tiene que saber Pro Tools Pero Yo soy Fan de Reaper Soy fan de Reaper Y Reaper Y manejaría Cubase Si tuviera para comprarlo Algún día lo compraré Pero no lo manejo Porque no lo tengo Pero recomendaría mucho Este Cubase Perdón El Cubase El último Ese programa Es Pero superior En muchas cosas Pero Reaper Y Y Pro Tools Con eso son los que yo utilizo Pero yo Siempre que puedo Utilizo nada más Reaper Pro Tools Yo lo he pronosticado Desde hace mucho Tarde o temprano Va a desaparecer Porque es un asco Su código Funciona muy bien Sí Pero Sí y no Tiene muchos problemas Muchos problemas Y es un insulto Que un programa Con tanto dinero No No le hagan una mejora Bueno FL Studio Si es DAO Y no es DAO Es más un secuenciador DAO Sí sí También es un Digital Audio Workstation Pero no está bien Depende En conclusión Usa lo que a ti te sirva Jeje Si para lo que tú usas FL Te defiendes Pues Pues FL Ese gallito Cantaba Cuando iba al piano Literal Bien chido Se murió Se le dio una enfermedad Que le da las aves Y se murió Sí Pero yo estaba Ya aquí en Colombia Cuando falleció Bien chido Desde pollita Es que es un pollo Que regalaron a mi mamá En unos 15 años Y de esos pintados De la feria ¿Es pintado? Sí Pero sí sobrevivió Bueno este no estaba pintado Este no estaba pintado Pero sí sobrevivió Pero ya he visto casos De pollitos pintados Que también sobreviven Y los crían Te dije algo emotivo Y lo ignoras Ah perdón Es que estaba leyendo Lo de los DAO Me dijo Eres uno de mis canales favoritos Aunque seas un canal pequeño Mejor porque haces caso A tus subs Jeje Jeje ¿Verdad que dijiste? Jeje Bueno este Sí sí La mentira Sí gracias Muy emotivo Y lo ignoré Les voy a poner Más spam de lo mío Mientras tanto Yo sigo leyendo Algún día Reviviré este canal De música Compartiendo Cosas Para enfocado A la gente Que también estudia Producción musical A ver Chat 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 Estoy leyendo Para que vean Yo no sé Lo grabé como pude Eso Se nota ¿No? Es que tiene mucho tiempo eso Eso era cuando estaba estudiando La La tecnología 2012 Imagínense Jeje Es el relleno Del final del directo Nada más ¿Tú juegas Free Fire? Bueno pues no De hecho a quien le guste Se juega adelante ¿No? Pero Piensen muy bien Cómo hacer su contenido Distinto ¿No? Hubo un tema Que me estaba aprendiendo En ese entonces No lo terminé de aprender Lo estaba practicando Pero ya me estaba saliendo Chido ¿Te sabes el tema De Piratas de Caribe ¿No? Hitsu ¿Estás viendo de casualidad El directo? Sí Por qué Ah Te voy a mostrar Para que veas Mi máximo nivel Que Bueno no Tampoco es gran cosa Pero está chido El copyright El copyright Ahí me va a brincar No mentira Es el audio del video Disculpenme Es que así está el video No 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 Es que Es el audio Es que Entiendan Esto lo grabé Con un laptop O sea yo puse Un laptop Ahí lejos Y lo puse a grabar ¿Haces música electrónica? Yo sí no sé De música electrónica Sé de cosas generales Y cosas que te sirven Pero yo no hago No hago música electrónica Es que Es que Esa nada más Era la parte fácil Era la parte Verojete Ya no la terminé A prender Era demasiado Tiempo Ah pero de hecho Ahí tengo Tremitas Yo no sabía Tocar todos No está Esperen No está Ese video Quiero mostrar Otra cosita Lo visito A ver El Angios Oficial Pero Ay Aquí no Yo sí de eso Sí O sea como dicen Uno no puede abarcar Todo en la vida Yo me enfoqué Más como En En lo artesanal De la música La música electrónica Dentro de la música Tiene Es un área De especialidad Y no Yo conozco mucha gente Que ha empezado con esto Conocí un amigo Que le encantaba Es DJ Y empezaba a hacer Solo mezclas 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 Y así Cosas Y empezó Se mueve por China Y por todos lados Y mantiene ahí Con eso Así DJ Y electrónica Y ni siquiera Es que él sea músico Ni nada Sino que pues ahí Le mete Y todo ¿Dónde está mi canal? ¿Dónde está mi canal? ¿Es libre? Pero ojo Para que la pongas libre Recuerda La tienes que tener Ya registrada ¿No? Y ponerla en Creative Commons No basta con subirla A YouTube Bueno No sé No sé Nada más lo comento Por si Por si las dudas Por ejemplo Lo único que me puede dar Problemas aquí Es esto de piratas Porque si el sistema De YouTube lo detecta Ahí me va a poner Piratas del Caribe Ya puh Te lo tumba No te lo saca Pero si te dice Easy ya Los únicos que si son legales Son Marcha Turca Y Fantasy Impromptu Ah Hitsu ¿Te acuerdas que te comenté Una de esa De un músico Que hizo una cosa Que era muy popular Pero después Ah sí Es este De Fantasy Impromptu Pero después No le gustó No le gustó Te lo gustó yo subo Minecraft y antes subía Fortnite y me aburre si, si te aburre no subas eso ah, hola Jackpack ah, eres tú, me hubieras dicho eso antes está chido, ¿no? si un día quiere ese temita me gusta como ese me gustó por este tipo es el único pro que lo toca así bien claro que lo toca ya en un nivel maestral patrocinador oficial del Tour Colombia 2.1 no sé a ti qué te parece esa música pero, o sea, él después se arrepintió que no le gustó después no le gustó después pero, ¿sabría que ver por qué no le gustó? no, no, no sé, nomás no, 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 no Mejor pianista que existe Mujer yo creo de todo el mundo Esta Valentina Miren esta señora Come, desayuna, cena Merienda, toma el té con piano Esta Tiene anécdotas así de heavy De que llega, creo que aquí Colombia pasó O en otros lados Llega y Como que se da cuenta que el repertorio que trae No le va a gustar a la gente Como que no es de lo suyo, entonces ella llega y dice Así como, pues que les gusta Algo así como, y empieza así como Que reforma el programa Todo el concierto, lo reprograma A cosas que la gente le va a gustar Así, sin practicar Pero cosas así, es que toca Bien loco, les voy a mostrar un pedacito Esta Ella así, o sea es un monstruo Como dicen los instrumentos Por si algún día a alguien le interesan estas cosas Ah pero eso Esa parte no, quiero mostrar la 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 Ah es que está completo Ah Esta parte Es que toca Bueno lo pongo así nada más para que se pongas junto Estas reaccionando a video Pues mira A ver que te parece Está bien En bol Quieres que reaccione a qué ¿Puedes hacer el cover de Creeper o Mano en español? ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso de...? Bueno es que tengo que ver el tema Ah Ah sí 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 Popular ¿Mmm? Es un tema muy popular De Creeper ¿Hum? ¿Human boller? ¿Tiene solo un video? Ah un novato en Minecraft Hey ve Tal vez si tú llegaste tarde Luego si quieres te lo miras Este Si te interesa lo que hablé Sobre Minecraft Es que ahorita ya es el final Ya estoy hablando cosas random Un novato en Minecraft Bueno voy a ver todo Discúlpame pero Perdón por esos bordes blancos Pero es lo único que me permite Grabar el audio interno Lo sé Es muy molesto Pero la pobreza es así Ojo Con lo de la música No sé si ese temita No sé si tenga derechos de autor Divertida Pero no sé O sea Bueno Me gusta que no tienes el intro Ese tecno Genérico Entonces Pero Pero por el Como se le escucha la voz Así Ese estilo Puede ser que Algo que es un error O una falla técnica Con el tiempo Se le vuelva un distintivo Y después en un futuro Le toque Le toque simular Ese efectito ¿No? Porque la gente ya se acostumbra Que así Así Ese efectito Sería simpático Que se volviera su Su icono Así como Stephen Hawking Esa voz De la máquina Pero no A qué me refiero Encuentra tus puntos fuertes Y bueno Te miras después Si quieres este directo Donde yo explico ya muchas cosas Expliqué un montón de cosas La verdad Y otras que son sobradas Pero Puedes adaptar Lo que yo dije De pronto a tus necesidades No lo veo De hecho Tienes 133 vistas ¿Cuándo lo subiste? ¿Es el único video Que has subido? Es que Es que si da risa Por lo de la vocecita Hasta podrías explotar Es que ese podría ser Tu distintivo Ojo Ojo con el Mario de fondo Ojo Tú no monetizas ni nada Pero lo que estaba explicando Si creces Te acostumbras Y acostumbras a la gente A tener Mario de fondo Acostúmbrate Que cuando llegues al umbral Probablemente tardes un montón En monetizar O no te moneticen O si te habilitan monetizar Te van a salir Todos los videos en amarillo De que no puedes monetizar Porque está el Ti, 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 ti Nintendo ni de chiste Te das los derechos De esa cosita Ni de broma Te van a decir Venga pa' acá Venga pa' acá El video de Ingo Te recomiendo Que otros videos Está pro, está pro Pero te recomiendo Tienes varias opciones Buscas de la música Que tenga derechos De autores libres Que se parezca A lo que tú necesitas O también la creas Pero si no eres música No te interesa eso Pues busca Está en la librería de YouTube Por eso YouTube pone una librería ¿Ves a Zulu? ¿Cómo que Zulu? Ahí lo ves ¿A la auticrap? ¿Cómo consigues Zulu? Yo los conseguí Haciendo directos Por eso Recomendaría Si pueden Hacer directos O Logren Logren hacer Lo que está logrando Un embole Que con poquito De hecho está bueno Con muy poco Yo no lo hubiera podido Hacer así Empezar con videos Si no directos A mí me parece Algo muy complejo Bueno Porque subes Minecraft Me vas a suscribir Si algún día Haces un video De la Nea Kea Craft Con el hashtag La Nea Kea Craft En la descripción Yo te agrego Al tablón De mi mundo De Minecraft Este De que tú eres Un creador De contenido Así tengas un sub No importa Yo te pongo en el tablón Esa es mi invitación Abierta a todo Reacción a mi video ¿Pero qué es eso Del uso? ¿Cuál uso? Es un Un creador Es que anda en Karmaland En claro De contenido Ah no 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 Yo no veo Karmaland Y no lo veo No me quiero empapar De De este ¿Cómo se llama? No me quiero empapar De cosas Porque a mí Yo soy así No quiero que eso Me empiece a infestar La mente Y empiece De forma Involuntaria A copiar cosas De ahí Aunque no es malo Copiar no es malo Uno aprende así Pero no me interesa Porque es ya Muy genérico Si todo el mundo Va a estar hablando De Karmaland O lo está haciendo En mi caso A mí No me gusta Mira La Auticraft Bueno Ustedes ya me están Entreteniendo Yo dije que iba a hacer Un video rápido Nunca lo es Los que Lleguen a empezar A hacer Super Chat Los voy a poner En el tablón De donadores Los del Super Chat Falta el primer Super Chat Cero Del canal Super Chat R La Auticraft ¿Es este? ¿O este? Ah, es este Descargar Oh Bueno, hay algo Que yo comenté antes Pero lo voy a comentar Contigo ya que Me lo pediste Déjame revisar Una cosa aquí En tu canal Sí, sí, sí Ya estoy notando Algo Bueno Te voy a hacer Una advertencia Te van a dar Vistas Los videos De descargar Minecraft Como en todos Los canales Que he visto Que tienen Lo mismo De cómo descargar Minecraft Vamos a ver El otro Tutorial Cómo instalar Algo Minecraft Cómo descargar Minecraft 89 El mejor cliente De Minecraft Como que esto Medio Medio Pero ve Quiero que notes Esto Pero o sea Yo no te voy a decir Que esto es malo Te estoy advirtiendo Y tú decides Si es lo que quieres O es lo que no quieres Cuando se esté subiendo Videos de descargar Minecraft Esos videos Te van a empezar A dar vistas Y de ahí Vas a sacar subs Pero cuando tú subes Cuando tú vas a subir Un video Que no trata De descargar Minecraft Como si te rías Te tiras un pedido Y te rías Y pierdes Ese es un video Como otro tema O sea Es otro tipo Aunque sea Minecraft Es otra cosa O nueva intro Para el canal Esto también No lo recomiendo Es la intro De Tecno Con los letreros Brincando Supongo Yo he visto Que esto no genera Nada Ni bien ni mal Y se vuelve Muy genérico Entre los canales Que yo he visto Tecno Y las letras Brincando Esto yo se lo pregunté A alguien Y no sé Qué canal me dijo Pero yo le pregunté Que quién les está Recomendando Que O sea No te estoy diciendo Que esté mal Yo pienso Yo opino Que no sirve De nada Y si algún canal Lo está recomendando Es porque él quiere Que tú veas Su video sobre esto Pero No es porque Realmente te va a ayudar Esto no te va a ayudar Mira que nada Te generó Cinco vistas Y un likecito Te dejo uno Pero O sea No tienes que subir Todo lo que hagas Y Y estos son como Intros así Ya mecanizadas Puede llevar a la gente A pensar que simplemente Que flojera Y adiós Es mejor como que así Sea cualquier otra cosa Pero una intro O sin intro Yo no tengo intro Por eso Todavía Después la voy a pensar Con calma A ver qué hago Pero no va a tener Tecno Y no va a tener Letras brincando Pero bueno Te revuelvo A lo de descargar Minecraft Ten cuidado con eso Si tu intención Es hacer series De Minecraft Te va a destruir Lo de Cómo bajar El Minecraft pirata Vas a tener 10.000 subs Por subir videos De cómo descargar El Minecraft Así actualizado Cómo descargar Minecraft 1.4 Cómo descargar Minecraft gratis Cómo descargar Para Android Cómo hackear El hack de Minecraft Esos te van a dar subs Pero te vas a engañar Tú vas a decir Uy cómo la estoy petando Cómo estoy subiendo De subs Y al día siguiente Te apetece Subir una serie De Minecraft Y te das la sorpresa Que tu serie No obtiene Ni 10 vistas Pero tus videos De cómo descargar Obtienen 20.000 16.000 O sea Te estoy advirtiendo Si a ti te gusta Dedica todo el canal A descargar Y a ver si eso Te lo monetizan Yo no creo Que lo moneticen Con suerte Quizás Pero es un riesgo O sea Yo te estoy advirtiendo Es un riesgo Tal vez alcanzas el umbral Pero luego te decepciones De que tú querías monetizar Y YouTube te dice No Es que no eres apto Y no te van a decir por qué Pero simplemente es Porque estás enseñando A la gente A bajar Un juego Que tiene derechos A piratearlo Entonces por eso te digo Ojo con eso Y aunque te moneticen Pues no vas a poder Hacer series Porque la gente No te va a seguir Por series Solamente es un consejo O sea Ten en cuenta eso Decide si quieres Subir puro Cómo craquear Cómo hacer esto Tutoriales O decide si quieres Hacer series Y ve decidiendo Qué te gusta De pronto Esto te gusta Hacer mixes O te gusta Subir videos Random Y a la gente Le guste O a la gente Resulta que te gusta Skyward O sea Tienes que decidir Cómo Algo que la gente Pues vea Homogeneidad Eso es trap Mira Ángel Me refiero Yo cuando digo Tecno Me refiero A cualquier cosa Hecha Que no Prácticamente Casi siempre Lo hacen Con bloques O sea Para mí La música Electrónica Más bien Mejor dicho Engloba Todo Entre muchas cosas Está ahí también Trap Tecno Todo lo que involucre Cosas que puedes hacer En FL Así de bloques Que no es obligatorio La partitura O que O que No se podría expresar Bien en una partitura Que hace mucho Del uso De efectos Síntesis Ritmo Todo Para mí Todo eso Yo lo estoy diciendo Tecno Pero sí O sea Me refiero A cualquier cosa Que esté ahí Este Con el ratoncito De fondo Con la reverb Al fondo Y que es ahí Con Todo ese tipo De cositas Para mí Es lo mismo O sea Pues para mí Es lo mismo En este contexto No en el contexto Musical O sea Genera el mismo Efecto Da igual Si es Este No sé Cualquier subgénero De la electrónica Da igual Cual sea Va a generar El mismo efecto Se nota Se nota Que eres Una buena Persona Espero que Siga Gracias Si quiere Puede ser Un canal Secundario Para hacer Lo que quiera Sí 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 Por ejemplo Mi canal Para yo subir Lo que me dé La regalada La gana Ya se los mostré Este También es para Subir lo que me dé La regalada La gana Pero Un poquito Más controlado Bueno Entrevista Bueno No te tomes A mal Nada De ningún Comentario De tu canal Nada Te estoy Advirtiendo Soy un genio Si quiere Puede ser Si eres Un genio Eh Hitsu Va a contarnos Algo Oye Por qué De qué Porque eres Administrador De la Nika Te cuento Que cachero Unas ratotas Hace rato Qué rico Les bajé Todos Un inventario Lleno De porquería Hack Delicioso Que lleno La verdad Ah Y algo Que no comenté Ni tan mucho Tiempo Y apoyo Para algún Proyecto Así De canal Y todo Tal vez Para algún Video Que haga Ahora Si editado Ahora Es que Después Tardo Temprano Empezaré A subir Alguno Que otro Video Editado Por ahora Casi Nunca Van a ver Un video Y todo Pero Voy a Reutilizar Algunas Cositas Que tengo Por ahí Cuando Cuando sea Si alguna vez Quiero ejemplificar Ya tengo trabajo Que es mío Que puedo Llegar a Reutilizar O mejorar O tomarlo Para Para No sé Ambientar Alguna cosa Así como Esto siempre Es un sentimiento Así romántico Romanticón Aquí Esto Cositas De mi canal Las puedo Reutilizar Para Cositas Cuando hago Un video Editado Voy a Reutilizar Jitorzul Jitorzul Is Real No No empiecen Con sus Es que Miren Por eso Yo no veo Karmaland Yo sé De dónde Es la referencia Es lo de Wiggetta Y Rubelán Y todo eso Eso ya es un Cliché En YouTube Me gustaría Que no cayéramos En todos Esos clichés Pero bueno Yo qué puedo hacer Evitar Eso ¿Eh? No se puede evitar Que la gente Opine Ah, sí, sí Pero no sé Me dice algo Que no es real ¿Eh? Si, no más Bueno Yo creo que Yo creo que por un directo Random Y yo creo que es suficiente Entonces, ¿cómo se hacen las miniaturas? Ah, no Pues la verdad Ahí sí no soy experto Yo, sinceramente Nada más agarré un programa Que me gustó Me adapté Muchos usan Photoshop También tengo Photoshop Pero abro este Porque me gustan sus filtros Que ya me acostumbré a ellos Yo soy así flojo Y nada más agarro Ya después algún día Mejoraré Pero a veces agarro Imágenes PNG Que no tienen fondo Y Estas sí las recorté, ¿no? Pero no sé Photoshop hace lo mismo Que este o mejor Pero lo que pasa Es que aquí ya me gusta Que Que yo nada más Selecciono Una cosita Como este letrerito Lo empiezo a seleccionar Y Aquí está el letrerito Miren cómo cambia De letrerito De iluminación Esto es lo más hechizo Porque son presets O sea En cambio Pues uno normalmente Le mueve aquí A los parámetros Manualmente Exposición Que no sé Pero yo a veces digo Necesito rápido Ya O sea El flujo de trabajo Lo necesito Y Hago algunas cositas Un letrerito Le pongo que el efecto 3D Ahí un poquito Pero Realmente yo Como dice Yo no sé hacer Realmente miniaturas Yo hago así Me defiendo Lo que yo Trato Es lo que yo hago Y ya La ratita Ya pues Así la hice Nada más agarré Una rata La puse Tomé un Yo casi llego aquí Al server Windows Imprint Saco una foto Del servidor Cargo la foto Del server Y la empiezo a editar Y hago la miniaturita Que ven Pero realmente Lo hago así En un minutito Porque pues es una Miniatura así Sencilla Pero pueden aprender A usar Photoshop Ver tutoriales De Photoshop Tutoriales de miniaturas Y hacer una miniatura Bien pro Bien clickbaitera De esas que tienen Este ¿Cómo le hacen? Le ponen un círculo ¿No? Este Un círculo rojo Y aquí no sé Ni siquiera Dónde está esa herramienta Para poner un círculo Imagino que es esta Y le ponen aquí Ellipse tool Y le pongo que ¿Sería ser elipse? Pero quiero que sea hueca Quiero que no tenga relleno A ver A ver ¿Quién me dice? Yo sí sé Pero hasta Hitsu También A ver Son de mis cosas Nada más Mis traumas No tienen nada que ver Pero ¿Por qué creen Que se le dice elipse Y no círculo? Ah El fill Creo que le puedo decir Que no tenga fill Ahí está Entonces Le ponen Supongo que un rojo ¿No? Le ponen como una cosa así Y Le ponen Más grueso Soto Y le ponen algo así como A ver ¿Dónde está? Me moví Esperen Ahí está Le ponen algo así Ya ven que no soy bueno Le ponen ahí Un mugre Coso así Todo Todo clickbaitero ¿Y la flechita? La flechita Sí No puede faltar ¿Dónde está? Luego para pintar ¿Eso no pinta? A Paintbrush Oh Chávez O sea Sí Pero estoy eligiendo Pero no pinta ahí Ah ya sé por qué Creo que es por la selección La capa La capa Vamos a ponerla aquí Ah ¿Qué onda? Control D ¿Eh? Control D Control D Control D Hola Uber Hitsus y Zahab Pero hay que poner Que Como no para de seleccionar Ay Dios Desaparecí el Hay que poner el personaje Hay que poner más bien las elipses por encima de todo El personaje por encima del fondo Y este rayón que estoy haciendo Ni idea Como que está en Bueno no sé Luego El caso es que le ponen la flechita así ¿No? Bien pirata Tutorial completado Easy Está bien Respect No Así ¿Cómo que? ¿Desde cero? No Es que no Pues es que Realmente nada más cargo de imagen Ahí A lo A lo chupero Generalmente no Yo no Yo no Yo soy el peor tutorial que pueden buscar de miniaturas De verdad Mira gracias Ahí está el proceso inverso De lo que estoy haciendo Fui buscando las letras Proceso inverso Ingeniería inversa Faltan las fuentes Todo lo que estuve tratando de Buscar Ahí está Ahí está Esa fue la imagen original Nada le fui pegando capas Cállense y me Le seleccionan así con la brechita Le dan tan persona Y le ponen así cool Está cool Casi siempre uso el dramático Pero depende Depende de lo que yo quiera Pues no sé O sea yo en vez de estarlo moviendo aquí Manualmente así Modo pro Digo Este preso O los presos de James Ritson's cop stands Y ya Solamente la seleccionado La alteran Y la dan apply Pero ojo Este programa No es mejor que fotos O sea Me gustan algunas funciones de él Pero tiene sus bugs Por ejemplo A veces sale una línea blanquita aquí Que si la renderizan Sale Tienen que moverle Hasta que desaparezca El zoom y ya Pero pues no sé Se llama Affinity Photo Comprado Perdón es que me da Lo compré ya Con la marucha Pero no Miren Consiguen Si le van a entrar bien A las imágenes Empiecen por Photoshop Y después de que ya sepan Dominar bien Photoshop Ven esta herramienta Y ven a ver Que les puede llegar A servir de ella Pero Photoshop Ese si es un estándar En cuanto a imagen Y todo Ese si No no Cual link del programa No Yo no voy a mandar link O sea Busquen Affinity Photo O sea Y se acabó Affinity Photo Y ya ustedes lo investigan Yo no les voy a enseñar A descargarlo No Porque Pues no es mi contenido Y yo no quiero Que me vean el canal Por cómo instalar Affinity Photo Gratis Le dan comprar ahora Y pues La compran Por 184 mil Por unos 50 Por 60 dólares Vale 60 dólares De 160 dólares Pero no no Photoshop Les recomiendo Photoshop Este es porque A mí yo ya me acomodé Porque Me da un poco de perecita Y pues uso eso Bueno ahí lo tienen La spam de Affinity Photo Y la rata Ahí está la rata Que agarré Déjame les expliqué Lo de Creative Commons Búsquense todo lo que sea Cryptic Commons Y ahí está Ahí sí Entonces Agradezcan a BlueClean Taxidermy Por la imagen De Por la imagen De este directazo Este directo Ahí está esa ratita Nada más recorté La ratita El fondo Y estos casquitos Los buscan Estos de Minecraft Buscan por ejemplo Minecraft Helmet PNG Siempre tienen que poner PNG Y buscan que sea PNG O sea que tiene que tener Fondo transparente Y ya Algunas no son Y son como fraude Pero esta creo que sí lo es Y ya le dando Load Pin y Key Y la bajan Y si tienen Bueno Yo cuando me encuentro Una página Que me pide cuenta Me voy a buscar otra La verdad Pero Hay unas que sí No te piden nada Buscan el casco Que necesiten Obvio Y ya Buscan Cada paginita No tiene gran ciencia Pero si no es PNG Pues entonces La recortan En el fondo Así he hecho yo Mis minas No tengo ciencia Yo no soy editor De fotos Me defiendo En lo más Primitivo Pero bueno Dejémoslo hasta acá Les agradezco Pues los que están acá Y ojalá Pues de pronto Al principio De este directo Así le sirva a alguien Y no le dé flojera A ver Eso es un plus Quien se Quien se lo chute Todo Al menos al principio Yo estoy seguro Que le va a servir Para replantear su vida En YouTube O hacer las cosas Mejor Luego Hitsu Va a subir Algún día A su canal Ya va a ser Un proazo Configurando Sí Gracias a Kusus Sí Como estas historias Engarzadas Hitsuda Así Engarzadas Enganzadas 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 Bueno Los dejo Chabones Hasta mañana Gracias Suscríbanse Dejen like Comenten Activen a la campanita Si quieres ver más videos Así Nada más eso Sale ¿Alguna cosa más? Ya todos murieron Bueno Mejor Se quedan consumiendo Directa Hasta mañana Les dejo La transmisión Luego hablamos un día De OBS Y todo